¡Ey! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? Estamos aquí. It is time. It is time for las cosas que hacemos siempre estos sábados noches. ¿Qué os parece? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? Pues vosotros espero que no porque... pero bueno, el resto espero que sí. Nos vamos a pasar bien y voy a poner música y voy a empezar porque sí, porque me gusta hacer las cosas rápidas. A no ser que queréis algo que anunciar o alguna cosa. ¿Queréis anunciar algo vuestro? ¿Queréis vuestros productos? ¿No? Vale, me están informando desde las alturas que en cuanto a la programación del canal de la semana que viene va a ser un poco extraña. Van a haber cambios y eso y que mañana la gente que sabe bien de estas cosas, sabe hablar, os lo va a contar todo. Así que mañana he ido al domingo a que os cuenten qué es lo que va a pasar con el resto de la semana y a verles porque está a tope guapo. Perfecto, bien, todo hecho. Voy a poner mi musiquita de ascensor. Y vamos a comenzar. Buenas noches, mis horrendas y crueles criaturas. Bienvenidos una semana más al concurso capaz de entretener desde el más tonto de los trolls hasta el mismísimo príncipe de los infiernos. Coged vuestros snacks, preparad vuestras bebidas preferidas para hidrataros y pasaros por el chat a decir hola al resto de destructivas mentes que nos juntamos un sábado más para ver entre todos como esta panda de pringados pues luchan para mantenerse con vida y terminan siendo macrosagrados por sus propias acciones. Como todas las sesiones voy a comenzar recordándoos lo que pasó en el anterior capítulo de El mortal más débil. Nuestros pringados acababan de ser abandonados por Apolo en un pasillo con aparentemente una única salida, unos círculos de teletransporte. Mama Ag cayó del techo hacia donde volvió rápidamente en la siguiente sala, se ve que le había echado de menos o algo, y Mr. Miao y Julián cambiaron sus cuerpos con distinta aceptación por parte de cada uno. Entraron en los círculos de teletransporte, algunos funcionaban mejor que otros, bueno, llegaron a una sala llena de columnas. Siguiendo el dicho de haz lo que digo, no hagas lo que hago, Mama Ag procedió a tocar una columna e instantáneamente comenzó a volar. Después de mantenerla agarrada, exploraron el resto de la sala, viendo muchos sitios que no querían tocar porque son unos cobardes, y al final entraron en la sala con Blancanieves y sus tesoros y lo tocaron. Y bueno, pues Ray y Mama Ag casi se mueren. Bueno, cosas, cosas que pasaron. Estas experiencias no están ayudando mucho con la paranoia y eso, pero qué es lo que le vamos a hacer. Con la supernova que les explotó en la cara, Mama casi acaba en una picadora gigante, pero se salvó en el último momento invocando sus poderes. Estaba todo controlado. También investigaron un trono con un esqueleto, con una corona y un bastón, y aparentemente un símbolo en uno de sus lados. Vieron que el pobre desgraciado, también vieron un pobre desgraciado con una colgante de bolas de fuego, así que decidieron juntar ambas cosas, le lanzaron una puta granada al trono. Sorprendentemente, no consiguieron nada, más que los restos del esqueleto salieron flotando, extrañamente, hacia el techo. Y sin saber muy bien qué más hacer. Se fueron resignadamente a la otra sala, con una fuente que todavía no habían explorado. Aparentemente solo tenía agua fresquita, con poderes bastante curiosos, que transformaron a Mama en metal y a Monan en una rana. Cosas que pasan. Bueno, después volvió, así que no hay ningún problema. Y con este estado de confusión y más perdidos que un pulpo en una cacharrería, dejamos a nuestros pringados en esta gran sala de columbres. Pero antes, como en todas las sesiones, vamos a ver qué es lo que ha pasado con la encuesta de la semana. Esta semana hemos visto que nuestros pringados, un poco paranoicos, porque en verdad se están comiendo todas las campas. Así que para que vean que el programa también recompensa, a pesar que a pesar del temor se atrevan a hacer cosas y que les exploten la cara, también hay recompensas. Os pedimos que eligierais cuál era vuestro concursante favorito. Y al afortunado receptor del cariño del público le daríamos a elegir entre todos los objetos mágicos que han ido dejando atrás, sin haber podido ser utilizados. ¿Vosotros creísteis que vuestro concursante favorito sea Mama Ag? ¡Mamá! Sí, dime, dígame, joven. Escuchas tu nombre y sientes una súbita tensión como de anticipación. ¿Sabes las cosas que pasan por las otras veces que has escuchado a otra gente cuando dicen su nombre y cuando ganan encuestas? Te sentirías flotar si no fuera porque estuvieras flotando y una energía que nace del pecho recorre tu cuerpo hasta tus dedos. Es como la leche, hay frío hace en el infierno, cojones, pasa en el infierno hace un poco de frío aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los ojos se ponen en blanco, has dejado de ver la sala en la que estabas y ahora lo que puedes ver es una gran oscuridad iluminada con un solo un foco. En el centro del foco de luz puedes ver, posicionados en como estanterías y cosas así, de forma bastante bonita, objetos mágicos que han aparecido a lo largo del programa. Te llama la atención, por ejemplo, hay una capa con un brío sobrenatural, hay unos cilindros con una hebra de cuerda saliendo de ellos, no sé si lo recordáis, un amuleto con un símbolo sagrado, sandalias con un muelle que se puso en algún momento un pollo que ahora está muerto, hay distintas cosas, está la gema que utilizó Hades para ver a través de las paredes, está un anillo, hay una, están, 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 ¿qué más están? La hacha que utilizó Drup también está ahí. Puedes ver bastantes cosas. A un lado de estas estanterías también puedes ver un enorme, musculoso y muy apuesto minotauro que solamente lleva encima un diminuto bañador amarillo y está tal que así. Además, sujeta entre sus manos una caja. La caja... La caja... Espera, José. La ha roto. Is this... Ru... Paul? Dejadme de escribir lo que este señor ha puesto. Y guapo os quiero enseñar, por favor. Obviamente mi programa también tiene... modelos. Brazos musculosos lleva una caja de colores brillantes que, si te paras a pensar, no sabes identificar bien el color que es. Te dicen, ¿qué color es? No lo sé. Es lo cariño. Y encima de la caja hay un signo de interrogación de un profundo negro. Escucha en tu cabeza la voz de Ramón Chulo que te dice... Mamá, puedes elegir cualquiera de los objetos que habéis dejado atrás hasta ahora. El otro... Puedes elegir la caja misteriosa. ¿Qué color es la caja que no habéis llegado a encontrar? Perdón. Totalmente fuera de juego. Estoy absolutamente convencida de que en el chat todo el mundo está diciendo la caja, la caja, la caja, la caja, la caja... No hay duda. Estás correcta. Correcta completamente. Completamente correcta. Has dicho que puedo elegir cualquiera. Todos es cualquiera, ¿no? No, amiga. Cualquiera es uno. Ah, bueno. Una unidad de cosas. Una unidad. Eh... Es que está... La señora hace Flex... Flex para que se vea así los... Con el pase de imaginación. Está haciendo una fantasía. Esto ya acabo de empezar, ¿eh? Espero que la sesión sea así todo el rato. ¿Nos podemos ir a este minotauno de paseo, por favor? ¿Puedo elegir al minotauno? Sí, claro. O sea, podemos elegir al minotauno. Perdona. El muchacho del pelo. En todo el... Y de los cuernos. Puedes notar como te está... Ignorando activamente, en plan, te mira... Si te estás aquí, te mira hacia allá, en plan... Ah, vale. Que eres como esos soldados de la Inglaterra. Que no... O sea, que si te hago cosquillitas, no... Increíble. Por favor, señora, por favor, no me hagas cosquillas. Oh, pero ¿qué habla? Te ha visto con cara de intentarlo y tiene un... El terror en sus ojos. ¿Podemos llevar al minotauro, por favor? ¿Puedes elegir al minotauro y nos lo llevamos? Por favor, en el chat que alguien haga un dibujo del minotauro, por favor. Por favor. Por favor. Es gracioso porque no sé si mamá aprueba esto o lo desaprueba. Lo aprueba, lo aprueba. Lo aprueba, lo aprueba. Lo aprueba, lo aprueba. Acabas que llevo una hora flotando. Lo aprueba fijo. Bueno, ¿ahora estoy flotando? Vosotros sí. Eh, sí, es como un... Es como el espacio. Estás como en un lugar incorpóreo totalmente. Vale. Sí. Entiendo. Entonces... No. No, no, no. Mira, mira, mira. Espero que no, no me pagan suficiente. Es que te pagan. Te pagan. Oye, muy bien, muy bien. Sigue así. Llegarás, pero no toques. Que dicen que las cosas que se tocan crecen. No toques. Sí, no. Por favor. No toques. No toques. Ay, ¿cómo se llama? Eh... La caja. ¿Cómo se llama? Me llevo. ¿Cómo te llamas? Pregúntale, claro. ¿Cómo se llama? ¿En qué lugar se llama? ¿Cómo te llamas tú? Este pelo. No estás escuchando a la gente. Pero bueno, si no puedes. No. No. Estos son ideas mías. Lo podemos llamar Ptolomeo y ya está. ¡Ptolomeo! ¡Ptolomeo! Ahora es canon. Se llama Ptolomeo. Ptolomeo. Ok, Ptolomeo. Es el colega de Jorsé Luis. ¿Jorsé Luis? ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! Pero si se vea feliz de esta sola en algún momento. Yo creo que no, que me quedo aquí a vivir ya, eh. Pero ¿qué? Quiero tanto. Póngame una de caja, por favor. Y sí que quiero bolsa, gracias. En fin. Vale. Ahora sí. Abre la caja y tírame un dedoce para ver qué hay dentro de la caja. Parece que no haya nada. Que no haya nada. Que sea el Pinotauro. Que haya que sea el Pinotauro. ¡Ay, no! ¡O uno valía! ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! ¡Ja, no! ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! He dicho un dedoce, no doce dados. ¡Ja, ja, ja! ¡No cero de uno! Se me ha puesto nerviosa pensando en el Pinotauro, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de verdad! En Ptolomeo entre eso que llevo las gafas mal puestas la producción les informa que el año que viene tendremos una pantalla de fallos técnicos para esto que tenga un pitido de fondo un de 12 caras espero que el chat esté haciendo un montón de clips Ramón Ramón el que tiene 12 caras ya 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 estoy buscando el que tiene 12 caras me lo encuentro si no te preguntaría los pentagonitos busca los pentagonitos el más bonito son los más bonitos mis dados favoritos son los de 12 por supuesto si no puede tirar otra persona no es más divertido así como no vas a tener un de 12 no porque se me acaban de caer todos no que si tengo aquí uno que yo quería el mío bueno 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 cuéntanos no trabajaron a ver corombis de tolomeo no te lo estoy preguntando Julián oye pues mira no se saca un 12 tanto busca el lado de 12 me ha salido un 12 por favor que sea tolomeo yo no se informe en 12 que es tolomeo abre la caja y dentro está abre la caja y puedes ver dentro de la caja sabes en la familia Adams una mano la mano sí la mano es tiene un aspecto blanquecino en plan un poco como de zombie y es una mano en plan bastante grande ya explico amiga la gente recordará igual esta mano la tenía donde murió Holly en la sala en la que había tres tesoros el gigante que apareció la mano es suya esta mano se llama espérate que tengo su nombre aquí que no me acuerdo ahora ay no no Johnson Johnson por favor puedes decirme como se llama la mano obviamente puedo decirte como se llama la mano Ramón Chulo la mano en concreto es la muerta pero milagrosa mano de Mariano Martínez la muerta pero milagrosa mano de Mariano Martínez te pongo en el chat en el te puedo enseñar lo que hace lo voy a enseñar a todo el mundo es una mano que el la quien lo utiliza que eres tú ahora su eres tú que es su su portador puedes hacer Legion Hands que es es curación o cualquier ah bueno cualquier otro hechizo puedes hacer cualquier hechizo que tenga componente de toque puedes decirle a la mano ve para allá toca eso y puedes hacer el hechizo a través de la mano que maravilla mira toma guapa como has dicho que se llama la mano la muerta pero maravillosa mano de Mariano Martínez creo que era milagrosa milagros milagros toma pasame un pañito por aquí anda hija limpia un poco mientras estás diciendo eso puedes notar como desgraciadamente la visión que tienes delante desaparece puedes decir adiós a Ptolomeo no no oye perfecto trabajo impecable te voy a poner 10 estrellitas de 10 no te da tiempo a decirme cuando una desaparece de manera súbita dejándote un poco vacía por dentro por la gente con tus manos tienes tienes tu objeto la mano gigante de Mariano Martínez que el resto milagros también la podéis llamar milagros el resto podéis ver como ha aparecido de la nada en sus manos mamá vuelve a en sí sigue flotando porque estaba flotando de antes pero ahora tiene una mano gigante entre sus manos y mirad lo que me he traído se llama milagros es nuestra mejor amiga ahora hace cosas ¿qué cosas hace? ¿qué cosas te estás pensando? Churche no sé no lo has dicho así tan alegremente que a lo mejor hace pues en vez de tocar nosotros toca la mano no te he dicho que no toques no lo estoy arreglando ¿verdad? en fin bueno pues Churche no puede tocar la mano a Churche no le dejamos ahora tú castigado no hay mano bueno a la verano pero nada perdona tengo otros métodos no ahí estáis a ver y estáis en la sala con los muchas columnas y con vuestras cosas flotando por ahí entre esas cosas está mamá y ¿qué es lo que queréis hacer? ¿cuánto pesa la mano? ¿es la mano la que me puede llevar? no estás cayendo la tienes encima y pesa digamos que como un chihuahua grande quiero decir no un poco más un perrito así quiero decir quito la masa solamente la miden perros ponemos la mano en el cerebro le atamos el cordón rico a la mano y que sea la mano la que me lleve y yo le voy diciendo a la derecha a la mano a tu derecha no a la mía eso con la que escribe no bueno me hice en todo creo que lo podemos dar por aquí ya porque no lo vamos a superar vale tengo una mano ya veré que hago con la mano perdoncilla joven usted me sigue llevando ¿verdad? agárreme fuerte por favor sí sí creo que la habíais vuelto a agarrar ¿verdad? sí la tenía yo cogida otra vez sí creo que tú todavía estabas en mitad del marco de la puerta tal que así en plan cual bisagra te llamabas ray sí ray 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 mundo cariño por favor en la zona de blanca nieves teníamos a la peor pesadilla de blanca ahora mismo dando vueltas aquí tenemos el agua que te convierte en rana o en silver surfer vale del diseñorico del Paco Martínez Soria este que hay aquí muerto abajo a la derecha lo habíamos conseguido el collar de melones ¿no? que tiene y la corona del cetro no la corona del cetro lo tenéis en vuestras manos de mago flotando o siguiendo donde estáis yendo ya sé y habíamos investigado el trono al trono le habíamos tirado un fireball ¿puede ser? sí y habéis visto en el trono que había tenía una como grabado en plata de una corona cierto cierto pero no nos hemos llegado a acercar a él ¿no? lo habéis visto desde lejos desde lejos más o menos lejos a lo mejor podríamos ir porque no creo o sea no creo que haya nada mucho más por investigar ¿a dónde dices que vayamos? al trono abajo pues vamos digo vaya si queréis hacer otra cosa sí bueno vale no lo he dicho pero habéis se me ha pasado completamente eh eh Julián y Miaugi habéis vuelto a vuestros respectivos cuerpos en cuanto en cuanto de hecho en cuanto eh eh mamá ha ha empezado a flipar en colores eh vuestros cuerpos han vuestras almas han cambiado y han vuelto a vuestros cuerpos ha sido el momento de escalar por las paredes otra vez estoy tersa otra vez tengo cosas aquí dentro no muy funcionales por lo que parece vale pues bajamos aquí al trono si queréis pues vamos supongo no sé bueno es que tampoco se me ha gustado a ver yo aquí lo que veo peligroso es es pisar que yo aquí lo que veo peligroso de esto es pisar no tanto tocar como pisar porque tocar también ha sido un poco peligroso basándome en la experiencia pero ahora mismo no estamos hablando del pasado subida o o en la sala esta te refieres no aquí aquí vamos a centrarnos joven porque para llegar hasta ahí arriba hay que subir y si al subir resulta que bajamos o algo pasa quiero decir porque ese señor no está a la altura del resto el trono está elevado si os vuelvo a describir un poco más el trono el trono se encuentran como en un gran en un estrado con unas pequeñas escalones de todo de obsidiana negra con con vetas de plata y y el trono también es de obsidiana la misma obsidiana que parece como si fuera solo un solo bloque y ahí antes había un señor ahora no hay absolutamente nada vale que seguramente ya lo hayas dicho pero la corona ¿dónde estaba antes de cogerla? en la cabeza del señor ¿dónde está el señor? capaz de que la pasara el señor el señor está triturado la bola de fuego vale correcto y después cuando el fuego desapareció el señor estaba los restos del señor estaban volando sí es vergüenza que luego le pilló la picadora a esa gigante vale ya me acuerdo y la la coronita de plata estaba inscrita en lo que es la propiedad del trono o en las paredes estas de no estaba en un lado en un lado del trono una parte o sea que teníamos que mover el trono un poco o sea estaba un poco medio escondido en la parte derecha abajo en el trono vamos a hacer una cosa yo propongo le decimos a cómo se llamaba la mano Margarita milagros 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 escúchame vas a bajar y ves esas escaleras así to negras mírame si puedes subir por ellas con cuidadito vale tú pones a ver a ver si yo me explico milagros mírame a mí vale yo lo hago y tú lo imitas vale tú pássumir es que tú has subido escaleras alguna de milagros ya bueno entonces no tienes problema así es sí dos es no así es no a ver por favor es muy expresiva entendí yo por qué estoy haciendo la hipo ella de estas y yo sé hablar entendí o milagros tú bajas con cuidado no caes así no te preocupes tenemos aquí un muchacho muy bajo vale que se llama un momento se llama Reymundo vale tú le dices a Reymundo Reymundo por favor déjame en el suelo o sea no no se lo puede decir porque no sabes hablar pero él te coge no te preocupes lo deja en el suelo me encanta que la mano tenga la suficiente personalidad como para asentir con condescendencia que sí que sí de hecho de hecho lo que estás explicando hace salta al suelo y está en el suelo gracias gracias milagros milagros mi mejor amiga forever es friend forever ahora sube esas escaleritas esos escalones negros totochos hacia el trono vale con cuidado sube salta vale sube a las escaleras sube al trono se sube de hecho podéis ver como hace hace un poco así para saltar a la parte de arriba se queda a la mitad como los gatos venga milagros tú puedes milagros milagros muy bien milagros sube al asiento del este no está bajando más que está la mano ahí en el asiento pero bueno se sienta reina escúchame milagros la corona había una corona que porque estamos en él porque he mandado a milagros ¿qué hacemos aquí? no lo sabemos lo has hecho tú la vieja ya empieza a chochear otra vez ¿o no? la corona la tenéis vosotros con mano de mago milagros vuelve que te tenías que llevar la corona joder voy a expandir la mano de mago para llevarle la corona hasta la mano de Mariano Martínez una coronita todo sube es grande claro se va a quedar ahí no sobrevivo probablemente no muy bien está la corona ahí alrededor de milagros milagros o no o ya estaría la has roto ok ok correcto entonces ya está milagros en el trono con la corona puesta bueno puesta es una mano de gigante así que está un poco reposada bien oye milagros estupenda pero esto no ocurre nada aquí no está ocurriendo nada no está ocurriendo va a ver que empujara una vuelta alrededor del trono a ver si da una vuelta milagros da una vuelta muy bella ves como milagros con dos dedos coge la corona y con los otros va haciendo así y va arrastrando la corona ahora es ya ois clonk no pasa nada pero está estupenda no pasa nada pero está estupenda para que pues voy a hacerte una pregunta delicada ¿has visto algo? milagros se queda muy quieta en plan no te puedes hablar por qué algo algo te dice venga vale lo entiendo y has sentido algo raro distinto extraño que te haya dado un susto ahora se siente una reina se pone tocho en plan yo no me asusto soy puta mano puta mano bueno vale pues ya está milagros venga el bolsillo milagros vamos es una mano gigante literalmente es así enorme te cabe así con ella milagros a mis brazos la puedes de hecho la puedes llevar como una literal mochila caga así con dos dedos milagros a la espalda y además te miras como orejas de conejo todo el rato porque los dedos del medio quedarían aquí arriba milagros milagros con la corona con la corona todavía puesta empieza a escalar por ray no te da tiempo a hacer nada ya te está escalando la mano salta de tu cabeza sube a a mamao y notas como que o sea se te pone encima notas como que desciendes un poquito no del todo pero desciendes un poquito uy mira que bien estoy un poco más cerca de la superficie eso está bien cosa que no ocurría antes que antes has tenido la mano encima y no había pasado uy esto va a ser la corona que pesa la diferencia de 50 gramos de corona sí ¿alguien se ha probado la corona? no 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 he visto un tocado milagros ahora mismo yo tengo yo que tengo un problema yo no me puedo quitar el gorro de brujadores es mi identidad una bruja sin gorro no pues con el pelo así este peinado estupendo no me va pues yo me la voy a jugar o sea quiero decir soy el venga ahí aprendiendo de los mayores claro que sí dale caña claro que sí milagros milagros hace una cosa lánzale la corona al joven pero tú no tú no te acerques al charches que quiere hacer cosas malas contigo solo una cosa si no os molesta voy a cambiar el token de la mano porque he encontrado uno de una mano saliendo de una caja y he dicho esto es perfecto te lanza te lanza la corona con bastante fial para ser una puta mano así como como entregando las tarjetas así como un yugui vale te pones la corona te sientes más guapo te sientes más real más más poderoso y también tú tienes sí tienes mucha percepción pasiva notas como que estás más consistente más 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 ancrado más tu sitio esa es la sensación un poco tal casi pues muy bien bueno que deja de peinarte y dinos que pasa que sientes pues que ahora molo un poco más porque tengo una una corona pues estupendo como el negro vale la corona sube el ego chicos prueba seguro que no está igual que siempre prueba el cetro también es súper gracioso el muchacho este el cetro de hecho no sé si lo tenías tú no me acuerdo quién tenía qué estás buscando un cetro por todo ya si tienes uno por qué tienes coronas y cetros no podría ser yo más coronas bueno no pasa nada tengo el casco del skyrim me vale genial genial si coges el cetro si como vale coges el cetro este cetro no me acuerdo si os lo había es de un material no sé si tú conocerás es electro es un material en plan tope guapo que hay muy poco en el mundo de un metal muy curioso y tiene el pomo de plata en notas también con tu percepción pasiva aparte de que molas más porque tienes un cetro y pareces un puto rey que la parte superior la que es de plata como que parece como que está como vibrando un poquitín no sé como que sí es lo máximo que te podría decir como igual que si tuviera electricidad estática como si sintieras puedo intentar hacer alguna dirección a ver si pasa algo claro a ver si en la que no hay nada vosotros veis como Julián hace así se ha venido arribísima se ha puesto una corona y un cetro y esta venga no pasa nada vale bueno pues perdón más ego igual tiene pero más listo no es es que no es una varita eso es un cetro me lo voy a enganchar aquí al cinturón vale si me siento en el trono pasa claro exactamente mira ya serás rey del todo Julián vale rey rey ya soy tú sube que te aplaudimos nosotros ay sí os puedo dar un concierto sí venga vale dale Julián me pasó en la cabeza Dios mío era más cabeza vale vas al acredita me he bajado la cabeza que cantaste muchacho cuanta rap o alguna de esas cosas de jóvenes vas hacia el trono a medida que vas hacia el trono de hecho sobre todo si te has dado cuenta antes si te estás fijando como que vibra más como que estás reaccionando a acercarte al trono venga ¿está pasando algo? te sientas aparte aparte de que está como vibrando más reaccionando no no pasa nada más si hago así pongo el cetro en la en la corona esa en la en el grabado de la corona ¿pasa algo? ok estás sentado coges el cetro sí mira a saber dónde recuerdas porque creo que tú lo viste perfectamente sí mira de dónde está toca y notas un y empieza a moverse el trono notas como empieza a vibrar y el trono el trono el trono el trono vibra y empieza 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 a irse hacia atrás se abre una puerta atrás en la en la en la pared y el bueno el trono está metiéndose en la pared debajo tuyo hay como puedes ver mientras vas hacia atrás como debajo tuyo hay unas escaleritas se está abriendo un agujero abajo en el suelo con unas escaleritas tú estás yendo hacia atrás igual igual si no sales del trono te come te come la pared no bueno me levanta de hecho veis a pero podéis a a me ahogo a Julián levantarse y hacer vamos hay que adaptarse para ganar a todos los públicos y eso podéis ver debajo del trono unas escaleras yendo hacia abajo hacia un pasadizo oscuro sin ningún tipo de luz parece que ha encontrado la salida del salón menos mal me pensaba que os ibais a tirar aquí toda la sala podríamos haberlo hecho a la Blanca Nieves congelada la dejamos no a la Blanca Nieves congelada por favor no gracias no la dejamos ahí ok vamos a molestar a la chica que está muy entretenida no no que parazo dando vueltas estaba ahí en la lavadora esa suya bueno pues adiós más a casa habrá que bajar chau yo me voy por la izquierda yo me voy por la izquierda yo me voy por la izquierda tenéis luz ahora no veis nada veis veis que más adelante abajo sobre todo los que veis en la oscuridad veis que abajo de las escaleras parece abrir a un bueno un arco no un arco de piedra que está abierto y podéis ver el principio del interior de la sala siguiente ¿pero está oscuro? en ese interior está está iluminado lo que está oscuro es solo las escaleras por las que estáis bajando ¿queréis luz en este ratito o no hace falta? lo mismo sí para no morir en un pasillo yo veo ¿no? ah bueno igual si también veo si los que tenéis misión nos cuidan para decir si hay alguno ¿queréis investigar? sí por favor venga sí qué demonios pues tira la investigación no bueno la verdad oh 17 vale investigas un poco así no parece que haya nada raro en los escalones son escalones de piedra normales y corrientes no parece que haya nada raro vale no sé más si tú estabas a tope con tu cetro con tu corona estás guapísimo para mí el cetro ahora tiene forma de cuchara no concibo no concibo otra cosa es un spork 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 es increíble yo veía una cuchara todo el rato que guay vale a lo que vais bajando cuando ya está primero va en maparela marcalita miraflores como se llama milagros no no por favor que cada vez la haya me dios marcalita miraflores miraflores me mola mierda no mierda no mierda no milagros baja anda échate una vuelta para que ahí nos vas diciendo si sientes algo estoy sintiendo yo estoy intentando ser respetuosa contigo milagros no sé si tú nos estás peleando pero yo a muerte contigo milagros bueno a muerte a muerte tampoco nos vamos a pasar adelante adelante por favor procede baja las escaleras una miniserie de toda mágica por favor si las aventuras se da la vuelta te mira debajo de las escaleras no pasa una quiere que le tires un palo son las escaleras y luego ya la entrada a la sala o hay más pasillo no es solo unas escaleras y termina casi fenomenal milagro los hechos de rechupete vuélvete te salta te salta te salta bueno no porque te ha maravilloso reina sube otra vez por encima de rey sin ningún tipo de aprecio por consentimiento ni nada hace así se sube ¿habéis leído Carpello Golum? no sí vale Sonic es el que me interesa lo ha leído ¿te acuerdas de Avena? sí eres mi Avena vale perfecto qué bonitas palabras de ti sí ¿qué hacéis? avanzamos avanzamos pasaremos pasamos vale lo que iba diciendo mamá cuando ya estás dentro del pasillo empiezas a notar cómo vas descendiendo poco a poco hasta que tus pies tocan el suelo y parece que lo que te estaba haciendo levitar ha parado fuera de la sala de las columnas oh yo 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 ahora sigue sigue saltada sigue saltada a rey si quieres saltarte puedes saltarte ahora no bueno podéis seguir atados al hacer lo que queráis yo no me meto en las cosas de la gente ya no flota pero ya no flotas ay rey vas a dejar esta anciana en mi escuela y desamparada y si me ocurre algo no se preocupe solo para recuperar la cuerda por si hace falta para otras cosas señora no hay bueno pero no te vayas muy lejos que te he cogido cariño así de paseador de gente eres muy bueno gracias de nada paseador de gente con un cinturón con un montón de correas de señoras como es que pasean perros se le da muy bien yo que sé vale bajáis voy a vamos podéis ver o no que lo primero que os llama inmediatamente la atención en la sala en la estancia es una enorme figura que parece estar hecha suena muchísimo y me estoy distrayendo lo siento chicos no soy capaz de escuchar música y hablar a la vez una enorme figura que parece estar hecha de metal como con piel por encima y pelo es una especie de estatua a tamaño real de un mamut gigante que se alza sobre una plataforma de piedra circular en medio de la habitación podéis ver que tiene unos enormes colmillos llenos de joyas que emergen de su boca y la trompa está alzada como en mitad de un bramido una vez habéis visto eso que quiero decir el literal elefante en la sala la habéis visto en las paredes que hay a vuestro alrededor y podéis ver que están pintadas con frescos que cubren las paredes es una sala bueno circular aunque hay este cuadrado es un círculo las escenas son escenas de cacería rápidamente la persona con Rai tú que tienes bastante investigación pasiva al ver las imágenes de cacería rápidamente te puedes dar cuenta de que parece contar una historia ¿vale? veis como un grupo considerable de humanoides primero encuentra después persigue y rodea a un mamut y finalmente lo abate en la falda de un volcán en erupción atravesándole el cuello con una lanza vale finalmente podéis ver al otro lado una salida de la sala que parece estar cerrada por un bloque de piedra sólido como ya habéis visto en otras ocasiones y eso es todo lo que hay en la sala perdón has dicho que es una cabeza de un mamut o de un mamut entero está el mamut entero sale así porque no tenemos otro token pero es un mamut es una como una estatua hecha hecha de de hecho podéis ver que está hecha de metal y piel porque hay sitios en los que se ve el metal que está dentro y la piel eso no es perfecta y está eso en posición de Tompa y en plan turú la plataforma es que aún la vemos en plan va a ser una roda dentada o es porque también es un círculo es un es una plataforma circular no tiene y eso todavía no estáis dentro estáis asomándoos un poco si que podéis si queréis aparte de los dibujos y el literal elefante hay algo que llame la atención en la sala el techo tira mi investigación si quieres sí venga última oportunidad que le voy a dar a este lado 19 bueno ah pues mira vale miras ves eso ves los frescos te das cuenta de todo eso lo que igual te puedes dar un poco cuenta también es que las las el suelo de la sala es todo igual no ves ningún tipo de fisura ni cosas así pero como lo diría tiene como una especie de como una como una red este es de piedra pero tiene como una textura de como de red que es extraña para una piedra no parece como si fuera piedra normal y corriente sino como que estuviera fabricada de alguna manera lo que si lo que te puedo decir es eso como si estuviera parece más artificial que en plan piedra normal y corriente tiene algo raro el suelo de la sala son las típicas baldosas estas que tienen surcos en cuadraditos o algo así si es como si si como si tuviera como una como una red pero hecha de piedra es como te resulta raro no sabes exactamente que es lo que pasa con ese suelo pero parece como si estuviera tuviera alguna función estuviera hecho para algo o sea no es un mosaico normal es algo raro es a lo que llevas se lo señalo se lo hago ver al resto pues habrá que subirse el mamut por si acaso perdón abajo abajo en la sala hay una puerta o es si si al otro lado de la sala hay una puerta pero está cerrada por un bloque de piedra alright ok vale los dos cuernos del mamut están apuntando al mismo sitio o sea están o hay uno que está así tiene uno para cuenca y otro para segovia no están bastante igual no están totalmente paralelos pero están hacia hacia arriba y puedes ver bastantes joyas en ellos están bastante son de hecho para puedes ver bastantes joyas joyas con jota creciendo que el jojo cristina que habéis entendido da igual no evidente Laura dijo Ramón eso que para ver que el resto del mamut está un poco o sea no está perfecto podéis ver que los los cuernos o sea los colmillos con las cosas parecen perfectos total se ve precioso y maravilloso de todos los tapices hay algo o sea en plan perdón están los frescos están pintados en la claro son frescos están pintados en la pared o es un tapiz es un fresco que está pintada no es un fresco es literalmente la descripción de un fresco fresco lo estaba diciendo también María Antonia ¿cómo era? ¡Milagros! María Antonia echa un dedito así para dentro darte una vuelta pisando el suelo ese con cuidadito no daba daño no te vayas a hacer un muñero que eso duele un montón y vuelves pero ¿y si al pisar la red se activa el mamut y no se acaba? bueno mejor que se la active a ella nosotros todavía podemos irnos para atrás ¿tú has intentado alguna vez o sea ¿tú has visto alguna vez a un mamut subir escaleras? son las vacas subir escaleras bueno da igual margarita además ya margarita no milagros milagros ya tiene una ya tiene una misión vamos a dejar milagros de hecho en cuanto ha gastado la orden no ha parado cuando ha dicho monan oye espera porque no hace caso a monan te hace caso a ti y ha empezado a dar vueltas por la habitación va dando vueltas va medio trotando no no ya está pasando nada muy bien muy bien mira lo que me queda mirando en plan me vuelve ahora que me vuelve te daría un caramelito o algo pero es que no claro o sea no sé te pongo un guante o y si me das un poco de crema hidratante a la pobre ay pues igual si porque tengo tener en el foro de las bragas un poco de crema hidratante te has traído la nivea dentro en el foro claro hombre una mujer ya sabes el mamut tiene la boca abierta habías dicho le voy a dar crema igual un poco entreabierta pero tiene la la trompa hacia arriba se ve si hay algo arriba de la trompa arriba de la trompa joder que bien a ver parece que entrar es seguro pero está claro que es seguro en el foro es buena pregunta que nunca miramos al techo es como está bovedado y la capilla existina yo estuve yo una vez de piedra normal no tiene ningún tipo de característica rara no tiene un sol como siempre que matan cosas eso solo han dejado eso lo bonito está el resto pero bueno tampoco podéis estar todos apitio sonados en la bueno estáis haciendo así podéis asomar esto tiene pinta de que al suelo le va a pasar algo si nosotros tocamos algo porque yo lo de no tocar pero claro hay que tocar pero y le has dicho le has dicho la mano que toque al mamut solamente que se da la puta y vuelta no por lo que vaya claro exactamente yo solamente quería saber el tema del suelo queréis que que se suba el mamut si o sea quiero decir como es la puerta por la que hemos salido o sea por la que hemos la puerta que tenemos delante como es grande cabe un mamut por esa puerta es más las escaleras que hemos dejado atrás por las que hemos entrado según hemos bajado del trono cabe un mamut por ahí ¿cuántas chihuahuas? ¿cuántas chihuahuas caben en esa puerta? uno yo diría 20 chihuahuas 25 chihuahuas cuadrados no cabe un mamut o sea que de lo peor si se activa el mamut o lo que sea pues echamos para atrás y ya que se quede ahí donde quiera exactamente y no leche chicos hidrataros mira David es agua mira Phil yusoni de verdad 100% hoy me voy a volver a asustar con esto así David todo el mundo en el chat muy bien estamos hidratados pues muchas gracias muchachos porque se necesitaba que bien como nos cuidan si como nos cuidan en este sitio en el que vamos a morir bueno bueno le invito a la mili a mila milagros o sea que toque que le hagas unas caricias a milagros mira que hemos pensado que vuelvas a entrar por favor que te subas al mamut y tú te das una vuelta por el mamut vale y y miras a ver si hay algo que hace click si hay algo que hace clack si hay algo que se mueve si hay algo que huele no 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 oler no no puedes oler si hay algo más suave que otra cosa yo que sé darte una vuelta por el mamut y por los cuernos también y la trompa también porfa porfa con cuidado margarita milagros mi amigo margarita está muy fed up ya va milagros si veis le cuesta un poco subir porque está en plan sube va está por encima del mamut da vuelticicas sube por ahí se mira de vez en cuando en plan puedo bajar ya bueno te ha dado otra vuelta por ahí toca cosas mira sube a la trompa toca trompa baja por abajo le hace cosquillas debajo de la esta al mamut baja por abajo vuelve espera espera escucha milagros milagros balanceate desde un cuerno balanceate de su cuerno sobre el cuerno sobre el cuerno de un mamut muy bien muy bien lásate al otro y balanceate también sobre el otro muy bien nada perfecto milagros vuelve de jamia te voy a comprar un anillo pero vamos de rubíes de rubíes de la mejor bisutería que pueda encontrar estoy maravillosa muy bien una pasada de esta señora quiero un stream de tres horas de Cris hablándole a la mano y laura tenemos hueco para meterlo ¿no? sí y laura de final laura siendo la mano me tiene que ser claro todavía me voy a dar un tirón no estaba preparada para esto voy a calentar un poco bueno no pasas Manoli Manoli venga la siguiente Manoli Manoli milagros puede ser un nombre perfectamente para una margarita Manoli milagros se ha paseado ha tocado al mamut por todas partes ya no hay nada más que tocar al mamut por favor ya yo creo que ya la pobre milagros Manoli margarita pues entramos ¿no? me digo yo que habrá que entrar pues entramos niño entra tú primero que estás muy regio ya entro yo la entración ha sido hecha está el entramiento dentro de la sala he entrado como he dicho muchas veces he entrado si tienes que avisar mal va no es porque me gusta me gusta me gusta me gusta entráis todos no se llueve yo me asumo a ver si pasa algo mientras el resto yo creo que nos quedamos en la puerta así mirando cobardes más chiquititos sí somos estamos chiquitos ok vale pues estáis dentro la mayoría tres de cinco estáis dentro ¿qué es lo que hacéis? quiero tocar al mamut quiero montar el mamut quiero montarme el mamut ojalá sea como un toro mecánico ojalá ojalá oh dios mío sería tan genial ay hago la montación vale te acercas coges ves que el pelo es bastante largo suficientemente largo para que te puedas agarrar y te puedas subir o sea que está bastante bien te agarras es muy fuerza de hecho tírame tírame atletismo para ver qué tal subes a ver a ver como deprimetes bastante ah no 17 joder sí tengo más 9 vale es bastante bastante bien en el momento que estás arriba sí me ha visto se daría cuenta me ha visto te das cuenta como estás en el marco y en la parte superior se está moviendo algo tienes de hecho se está moviendo algo como en la parte superior en el marco en el marco de la puerta que se va a cerrar que se va a caer un bloque de piedra y se va a caer que se cierra se cierra para adelante hay que ir para atrás salvación de destreza porque está cayendo muy rápido tú con ventaja porque tienes la suficiente percepción pasiva para verlo pero Monan no Monan con ventaja porque tiene ventaja en salvaciones de destreza contra cosas que puedo ver vale te dice mira arriba puedes verlo salvaciones de destreza joder menos mal 12 18 con ventaja es que es que es que es que es 11 ha sido feo esto yo tengo evasión para esto ¿eh? o sea me ovi sale Monan por los pelos de hecho te voy a hacer algo de daño te quedas algo atrapado no te voy a hacer todo el daño porque no quiero matarte ya pero recibes del bloque cayendo 14 puntos de daño jostias no te voy a hacer algo de daño total el bloque cayendo sobre tu cabeza son 10 de 10 por quedarte en la en la esta no he tirado 10 de 10 entras entras te recibes te pilla el 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 pie consigues sacarlo y una vez dentro todos empecéis a notar como el el suelo se está empezando a poner incandescente menos mal que me he subido el mamut vale quiero entrar en rabia vale entras en rabia y ¿qué hacéis? en un a a temperatura un segundín Laura es un aura de déjame ver de cuántos pies que lo estoy buscando chihuahuas creo que es de 15 chihuahuas creo que es un aura de 15 chihuahuas vale y la gente que esté en ese aura tiene resistencia al fuego todos mis aliados tienen resistencia al fuego la gente que lo elija vamos pero vale ok muy bien el suelo se cambia o solo el suelo el suelo claramente de hecho está cambiando 10 pies está volviendo está cogiendo el color de cuando el metal se calienta está cambiando el color rojo tenéis un momento para actuar está poniendo una temperatura subid 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 al mamut si yo me subo a un cuerno a un colmillo un cuerno le echo la mano por si tengo que ayudar a alguien subís vale subís todos subid subid milagros en el momento en el que todos estáis arriba verás aplastados por un mamut o el mamut ha estado por nosotros el no arriba claro puede ir a ver de higher ground como elementos mecánicos se mueven debajo de vuestro cuerpo puede notar un tronador ramido que emerge de la tropa desciende estaba así desciende a una posición de reposo mueve su cabeza de un lado al otro y gira su cabeza hacia los frescos de la pared específicamente hacia los frescos de unos humanoides que están empezando a moverse y que están empezando a preparar sus lanzas parecen hablar el sonido parece haber alentado a los humanoides están hablando entre ellos y están preparando sus jabalinas respondiendo a esto el mamut lanza otro ramido se alza dos patas cae y empieza a dar vuestras por la habitación tirad métodos iniciativa que lo sepáis el suelo está completamente rojo en plan incalcí ha sido un placer jugar con vosotras bueno 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 estoy meteadísima te digo que el enemigo son los frescos no el mamut si estamos todos de acuerdo si 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 claro ahora mismo lo que nos están manteniendo a salvo es el mamut sobre el que estamos exacto hay que cuidar a Dumbo tengo una pregunta el mamut está en plan en la plataforma no se está moviendo de ahí no o está en plan sobre el fuego está está trotando por toda la habitación o sea cerca de los frescos bueno ahora ya no están tan frescos lo pregunto porque yo pego a Mele por eso lo pregunto decidme iniciativas alguien se ha caído más de 20 no 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 yo 20 21 yo lo estáis poniendo si sabéis ponerlo si sabéis ponerlo ponedlo si no sabéis pues decidlo y lo pone que lo pongamos en donde en Roll20 dímelo y lo pone Johnson si por favor Johnson se me ha olvidado no se me ha olvidado un 11 pues espera ¿cuánta de estroza tienes Chris? porque yo saco un 11 también sí a la 20 esta lo mola muchísimo vale me pongo yo en 12 entonces mastodonte dorado después tremenda canción lo pone lo pone en el 12 20 mastodonte dorado después el primero si no veo mal es Miaoui Miaoui el mamut está dando vueltas está moviéndose el fuego clava que es lo que quiere hacer gracias por mover las pues quiero de la que pasamos cerca de la pared y veo los muñecos saco el palo y empiezo a dar así vueltas en plan super guay y pego a la pared vale 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 tírame ataque 22 vale le das no te va a hacer tirar daño porque no le haces absolutamente nada has dado una pared y ha hecho así y ha hecho así con el palo en notas pared y no hace absolutamente nada vale pues uso la bonus para defenderme vale o si le atacan está ok y ya vale en nivel de iniciativa 20 veis como los criaturas las humanoides que están en el fresco se preparan algunos con lanzas otros con jabalinas y hacen voy a hacer una tirada todos los que tengáis una C menos de esto vais a recibir daño vamos a ver vamos a ver he sacado un 1 natural así que si tenéis una C mayor de un 9 no recibís daño han hecho así al otro lado de la sala aparentemente la armadura la armadura la armadura sí eso ha sido el fresco el siguiente es Ray hay algo que parezca que tiene relieve de las paredes o que no sea solo pares para intentar pegarle o solo es pares y he visto ya que mi alguien no le ha podido pegar a nada tírame tírame uno de investigación como tu acción va a ser tu acción sí vale pues 25 vale la pareces completamente lisa con el 25 investigación recuerdas lo que visteis al principio recuerdas que estaba contando una historia de como los humanoides estaban buscando y cazando al mamut parece que al final están recreando la historia las piezas del fresco y no ves nada más distinto la historia estaban buscándolo luego se peleaban con él y lo mataban finalmente cuando entraba en erupción el volcán puede ser algo así al final lo matan con una lanza que atraviesa la cabeza está lleno ya de flechas y todo eso de antes y lo terminan de matar así el volcán al fondo pero está o sea de fondo y así es como termina la historia vale pues sí con la bonus me voy a transformar pues va Rai va a empezar a rugir a ponerse se le empiezan a hinchar todos los músculos y todo el cuerpo se le raja la camisa y todo el traje este que lleva y de repente lo que sería el equivalente un hombre lobo pero en oso vale los props hay una gravitación ahora entiendo todo dios mío eh wow el espacio que ya era un poco apretado encima del mamut ahora es más apretado todavía encima del mamut ya que tenéis a vuestro lado un enorme oso que está agarrándose como puede y sí eso estáis un poco apretados estáis un poco estáis un poco una cosa inestable madre mía esta juventud te la ha pasado te han metido asteroides de esos o caco el tío si no quieres hacer nada más no porque moverme no me voy a bajar del mamut el suelo está caliente le toca a Julián vale mi turno lo uso en gritar lo primero lo primero que voy a hacer va a ser darle una inspiración al tremendo oso que acaba de aparecer ante vosotros se me acaba de olvidar no me puedo creer que se me ha olvidado presentaros al robot mamut por favor chicos el robot mamut se llama Anacleto el mamut más inquieto y estáis encima de Anacleto Anacleto bien vale ya puedes igual vale me dais el momento los cascos porque con la canción del mamut dorado después no me concentro en la canción que iba a cantar yo voy a bajar si no le importa a mi querido productor lo siento es que no me oigo le voy a dar le voy a poner así la mano encima de que Raimundo el hombre o sed no hey hey ahí tienes un de diez de inspiración vale gracias como acción pues voy a acercar a a a María que es mi mi como se llama esto esto es para gracias y voy a pasarlo por la pared a ver si puedo si rayando la rayando la pared pasa algo vale tírame tírame ataque a ver coño un muy bien el mamut se está moviendo bastante y no llegas a la pared vas a hacerle así el mamut se mueve para otro lado y es como no llegas bueno pues hasta aquí puedo leer ok Monan o estás cabreado si donde están los señores en lo que es el fresco en lo que es el fresco fresco no sé si la rabia se te quita cuando no recibes si no ataco si en el siguiente turno no ataco no recibo daño al final el siguiente turno vale pues un segundito que tengo no sé que tengo tengo una bola de fireball pero obviamente esto no nos interesa usarlo un montón de bolas de fireball que me tendría que bajar del mamut puedo aprovechar en una de las vueltas del mamut que pasa al lado de la pared y meter un espadazo a la pared dado que está dando vueltas a ver si puedo cortar por lo menos rajar un fresco a la mitad puedes hacer ataque si puedes intentarlo vale como va el tema de la rabia me da daño vale venga un dado que saque buenas tiradas en una de estas que está cerca de la pared va a ser así igual que le he dicho a Miyagi no hace falta que tires daño porque no le haces nada estás dando a una pared y la pared lo que quiero es hacer un surco en la pared y rajar el fresco no está funcionando no le haces absolutamente nada vale eso sea tu ataque quieres hacer algo como bonus de hecho no sirve como ataque porque no has hecho nada a nadie para que lo sepas pues entonces nada se me cae la rabia porque no puedo pegar a señores de la pared eso es lo que te da la impresión de que no puedes pegar a señores de la pared en teoría si has atacado no te se te cae la rabia pero es como si es como si hubiera atacado al aire es como si hubiera atacado a una pared inerte no ha atacado a nadie sabes si funcionara lo de claro no tiene que hacer daño vale no ha hecho absolutamente nada vale ese ha sido tu turno fama bueno si quieres hacer alguna cosa más no 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 le podemos dar una bofetada para que reciba daño mantenerla mantenerla enfadado a hostias si le haces daño claro que puedes en tu turno mamá te toca tengo una pregunta veo que el mamut se está moviendo si el mamut se está moviendo a su bola está dando vueltas si parece random parece está dando vueltas vale y quiero decir el fresco lo mismo es un poco inestable os da la impresión de que en una de estas el suelo está muy cerca vale pero presuntamente uno intuitivamente pensaría que se aleja de de las partes del fresco que intentan atacarle no no parece muy no parece muy listo está dando vueltas de hecho hay las figuras se mueven por el fresco de un lado hacia otro la historia que veías antes el fondo está igual pero las figuras se están moviendo una duda Laura las figuras están atacando al mamut de de lo han intentado lo han intentado antes no ha dado a nadie si es un fresco sacan una mano del fresco y la hacen jabalinas y salen las jabalinas salen las flechas del fresco vale voy a voy a esperar a que el mamut esté lo más alejado posible de aquellos personajes del fresco que parezcan más peligrosos si son todos pero no sé cuántos son no sé cómo de grandes son en el fresco quiero decir no tengo la idea muy clara en mi cabeza entonces simplemente voy a esperar que estemos lo más alejados posibles del fresco en general y voy a lanzar Firebolt una bola de fuego Firebolt ¿no? Bolt Firebolt 120 pies de alcance un dato de 20 más 9 a ver si te doy pues he sacado un 18 más 9 mucho si lanzas lanzas el Firebolt contra una de las contra una de las paredes veis el fuego el fuego desaparece y no ha pasado absolutamente nada en la pared no hay ni un chamuscado ni nada no tires daño porque no ha pasado absolutamente nada en la pared nada y si no están igual las puertas están cerradas voy a hacer una pregunta que seguro que ya has dicho lo siento muchísimo ¿cuál es la última escena del fresco cuál era? el mamut después de haber sido la han golpeado por todas partes le rodean y una de las figuras coge una lanza y le atraviesa la 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 cabeza por la garganta el mamut termina ha sido cazado y las figuras están en plan ¡uhuuu! ¡Fiesta! y si aceleramos la historia y cazamos al mamut y que se calmen me encanta ¿vas a hacer algo más con tu bonus action mamaj o con tu movimiento si quieres moverte? estás muteada perdón que tampoco tengo armas no puedo darle fin al mamut para ver si se calma todo el mundo yo te he una oportunidad por si se te ocurre algo pero bueno si has hecho un hechizo como acción solo podrías hacer un cantrip como bonus action y puede que no tengas ninguno de bonus ¿eh? ah no de hecho creo que sí de bonus action los cantrip no son bueno si lo quieres hacer es lo único que quieres hacer no ahora mismo no vale pues si tu turno termina ahora le toca a Anacleto Anacleto está moviéndose Anacleto hace tiradme todos una tira salvación de destreza o fuerza la que queráis porque el mamut está moviendo mucho y igual os caéis al puto suelo de fuerza o de destreza has dicho la que queráis es una salvación salvación de destreza o de fuerza 18 20 vale ok 10 10 10 leire se me ha quedado vale o no leire apretado o no o no o está concentrada está muy concentrada está muy pesadilla bueno una cosa de cuando me he ido al baño los señores los señorines están atacando atacando al mamut no a nosotros están estaban intentando tirar flechas en la dirección del mamut no han acertado a nada ok leire has tirado una tirada de salvación de fuerza no una preguntilla mientras vuelve el mamut no está sola la plataforma está se ha quedado vale no sé como la veía está incandescente ya vale 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 ¿cuánto has sacado? yo eh esto que es esto es 15 21 ok eh os agarráis o sea se está moviendo muchísimo está haciendo os agarráis excepto el que no tiene pulgares oponibles ahora mismo que hace un poco así hace oh mierda oh boy Ray caes caes al suelo estás en la parte de delante de atrás bueno estás estás en el suelo genial estás estás a un lado voy a hacer esto ¿dónde estás? joder bueno Sonia por la que tienes un dedito es verdad podía haber tirado la se me había olvidado la inspiración completamente te he cantado el pacote el colatero colega tío de verdad el mamut el mamut eso te ha tirado al suelo y está haciendo y uno de las de las patas puede que te dé no porque ha sacado un 13 tienes bueno tienes 17 de arma vale ves ves como ves como el pisotón viene hacia ti te giras te está quemando bastante el 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 suelo verás está un poco a la a la parrilla en el principio de tu turno te diré el daño que recibes este es el turno de este es el turno del mamut te toca miaui pues le pego al mamut ok tíra mi ataque 20 natural nice 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 o sea 21 en total si si le das te tiras la que espera que cojo que cojo los de crítico ahí va tiene especiales increíble 9 vale haces notas como se hace se aboya un poco hace recibe daño tengo otro ataque en el mismo ataque 21 21 le das ok pues ahora le pego con el a ver donde están los dados normales voy eh ya voy ya voy desastre puedes tirar al grande no pasa nada ya venga que demonios ya he hecho la gracia pero 8 muy bien 8 puntos de daño eso se aboya vale quieres hacer algo como tu bonus uso la bonus y me vuelvo a pegar vale 22 le das ok 11 11 puntos de daño fantástico está pensando si no bueno nada no ninguna le das está recibiendo está recibiendo daño vale creo que esto esto es todo si no o quieres hacer algo más vale animad ya iniciativa 20 las las figuras de los frescos a ver si joder alguien tiene una c de 14 o menos mona yo también tú con tu más 2 en ac tienes menos te acuerdas que tenías más 2 en ac por beber el 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 agua es verdad que te eres silver surfer yo no sé si te lo subiste si si tú te acuerdas que ahora eres de metal pues si me lo subí si me lo subí lo que pasa es que luego lo cerré y fui gilipollas y no lo guardé si cierto vale no entonces no me da no te da con 14 pero a monan si no vale vale monan recibe vamos a ver donde está esto veis que al mamut no se le queda clavado ninguna de las cosas que que le caen pero a monan una de las flechas si que te da recibes 13 puntos de daño perforante perfecto no sé si hace algo tú esto con un perforante mágico tengo tengo resistencia resistencia a blast joining piercing y slashing no dice nada de que sea con armas no mágicas no no las las esas que otros que yo quiero en mi aura ganan resistencia al fuego y el resto tienen más 7 de daño de fuego poco más no si pero quiero decir lo de resistencia a no dice o sea no dice nada de que sea con armas no mágicas no pone piercing solamente vale era solo por eso vale perfecto entonces recibes la mitad no porque estabas con el rage o se te había ido vale si creo que sigo con el rage igual no sigues en rage porque no has recibido no espera no calla no no tienes razón pues ala nada pañado vale todo el daño eso eso es lo que han hecho le ha dado a probablemente ahora te cabrees porque te ha dado no estaba cabreado de antes pero ahora probablemente te haya sentado regular Ray eres un oso a la barbacoa estás en el suelo recibes recibes bueno he tirado bajito 12 puntos de daño por fuego no estás a 10 a 10 bueno claro es que se está se está moviendo el este no estás a 10 además arriba como no estés justo al lado del mamut no estarías a 10 pies lo dejo como porcentaje tirame un porcentaje si sacas más de 70 70 o más estás a 10 pies si no no a 10 pies de dónde no sé de qué estamos hablando a 10 pies de mona que te da resistencia al fuego pero eso era solo si está cabreado eso solamente si estoy en rage ah vale entonces nada recibes todo el daño 12 puntos de daño por fuego estoy a 12 bien hostias pero vamos a ver welcome to my life y estás te está quemando el suelo y mal recu ya ves eso que quieres hacer pues intentar volver a subir al mamut para dejar de quemarme por lo menos vale con eso utilizarías tu movimiento y tírame una porque se está moviendo tírame una tirada de acrobacia o atlético lo que quieras para subirte antes sea fácil ahora se está moviendo sí vale mira voy a gastar la inspiración si no no lo salva mi Dios vale 21 vale subes sin problema atacarás estás otra vez arriba gracias pero ha sido pero ha sido tu acción subir si tienes bonus acción sí pues voy a ¿qué podría hacer yo con la bonus? puedo hacer cosas sí voy a marcar al al mamut y cuando le pegue otras veces le haré más daño en teoría lo marco directamente bueno a una criatura no sé si esto cuenta como una criatura si no es una criatura sí cuenta como cuenta como criatura pues está marcado y cuando le haga daño le haré más daño ok perfecto vale eh Julián te toca vale yo voy a voy a castear Inflit Wounds ok con voy a utilizar a mi esto que María María de la O voy a levantarla así en lo alto mientras en tono se me ha ido el post-it así es María blanca como el día pero es veneno si te me quieres enfrentar así es María tan caliente y fría que si te ataco de seguro te va a matar un, dos, tres un esto que pa'lante María un, dos, tres un esto que pa' atrás fantástico maravilloso vale vale entonces tengo que hacer un ataque que va a ser es un 20 artificial vale entonces ahora son el daño que haga con la esta y luego espero que marco el slot adiós a mi último hechizo Inflit Wounds lo puedes hacer junto con el estoque o sea no es un hechizo ya está me estás diciendo que le haces el daño del estoque y Inflit Wounds no lo especifica entonces solamente es un 3 de 10 si no no puedes hacer las cosas las malas me mola por el por el la estetic pero no te hace el daño del estoque oh boy oh boy he sacado 28 puntos de daño necrótico es exactamente lo mismo que ha hecho Miaogui en el anterior brothers ahora estamos conectados best of kendo fantástico recibe notas como de hecho podéis notarle vibrar la estructura que tenéis debajo llamada Anacleto como se mueve y hace algunas cosas se está medio apoyando algo más que quieras hacer en tu turno no agarrarme aún más fuerte estaba pensando si utilizarais creo que es dodge que es lo de esquivar puedo guardar dodge para cuando pero es una acción a no ser que seas picar para que lo sepáis por si alguna vez queréis utilizar como acción dodge sería como evitar los ataques y también os daría ventaja en manteneros agarrados vale porque me da a mi vale le toca a monal pues como nos voy a volver a entrar en rabia el cabreamiento ha sido hecho el tremendo cabreamiento y voy a meter dos espadazos al mamut ok boom 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 a carajo la hostia os me estáis dejando esto como un colador es que no se puede ser y así 16 y 21 ambas están vale pues el daño total espérate que cojo más de 6 joder colega 21 daños de slashing 21 daños de daños te das cuenta que tu espada no está haciendo tanto daño como podría hacer a este constructo 21 daños y encima se lleva 7 extra de fuego vale y toda mi gente tiene resistencia 5 mis panas mis panas el fuego si que parece que le afecta de manera normal pero tu espada parece que no le afecta tanto como podría afectar a este bicho los espadas le duelen poco hay que darle caña de la buena de la mágica muérete ya coño nadie tenía cosas estoy leyendo de todos los pocos objetos que tenemos tenemos la poción de fuego la negra y amarilla la poción rosa otra poción otra poción no lo habéis cogido ¿sabes dónde había espadas? en la capilla esa en la que estuvisteis en los bancos había espadas pero no salimos directos mamá no sé que quieras hacer algo mona en más no me quedas en acciones ya mamá pues yo voy a eh eh vale adelante es que iba a curar pero me he dado cuenta de que es una acción bonus entonces estaría bien si antes de usar la acción bonus hago mi acción puedes hacer en orden que quieras me da igual vale pues voy a curar cinco no una cosa es un hechizo o una otra cosa es una fechura de clase no es hechizo vale vale te lo digo para que si utilizas eso puedes hacer un hechizo como acción si fuera un hechizo no puedes hacer otro hechizo como acción pero con eso lo de luz curativa sony que dado tenía que tirar son de seis puedes elegir cuántos gastar cada vez pero creo que en combate estaba limitado cuatro o cinco algo así cinco creo que ponía puedes lanzar un máximo de cinco a la vez y en combate máximo de cinco me confirman me confirman está aquí yo no son confirmados vale pues le voy a dejar tres puntos de vida a 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 solo puedes solo puedes lanzar una si tienes que la misma persona claro que pasa pues que he lanzado inflate wounds a nivel 3 y soy subnormal y he lanzado tres dados de de diez en vez de cinco que era lo que tenía que hacer porque lo he lanzado dos niveles por encima lo que es ser tonto lanzalos lanzalos no pasa nada porque soy tonta si no me gusta ser dios mío si yo pienso no me sale bien tal cual tal cual le tengo pensamientos pero es que no no se me sale no me sale bien 12 vale vale apuntaos gracias mamá que estabas haciendo perdón sí creo creo que sony está peor que mona no le curó tres tres puntos de daño a mona ya siento que tampoco pero es que se me van acabando porque estamos igualitos igualitos vale sí claro si le lanzo el trich blast al propio mamut salimos todos por los aires ¿verdad? no lo sabrás hasta que no lo hagas vaya a lanzarme al hombre nunca te he pedido nada joder claro dale duro dale venga me agarro fuerte el gato me han llevado antes con el pinganillo que lo hago con desventaja porque estoy equiacente y es un sí las tiradas de rango van con desventaja si estás al lado así que bueno son todos desventajas eso es una película rango no me silenciaréis he cantado Ricky Martin ante todo el mundo 90s Ricky Martin he cantado o early early 20s un 17 te da 17 le he dado si los únicos que nos lo están dando son los putos pichos no la primera vez pero joder malamente trate 4 más 5 4 más 5 9 9 pues 9 de daño muy bien 9 de daño el drich blast no es más de una descarga no son dos o tres creo que sí sí tendría dos veces por acción sí pues adelante pues adelante un 13 más 9 le da y me acabo de tirar no te puedo haber perdido ya con desventaja un 5 más 10 ok y si acierto empujo 10 pies a la criatura lejos de mí en línea recta no es voluntario siempre no es voluntario no lo hagas vale no lo hago quiero decir si quieres si quieres me dispara pero hace pfff salgo disparada a la otra vez vale podéis ver como como anathleta hay las zonas que ha estado haciendo ya hay zonas que están metidas para dentro hay partes de la piel que se ha caído al suelo está no se mueve con tanto y empieza a sonar ahí está un poco rankeante vale le toca de hecho a Anacleto hablando del rey de Roma Anacleto recibe bueno no hace no veis que reaccione con dolor a lo que estáis haciendo porque es un constructo es una esta de metal está moviéndose pero veis que levanta otra vez las patas y empieza a dar vueltas con más energía tía de métodos una tía de salvación de destreza o fuerza porque se está moviendo mucho y igual os vais a curar si vas a hablar Chris desmuteate 12 12 19 vale 27 ok ha compensado y Chris estoy en ello estoy en ello ah sin nada no agobiarme estoy antiana no cojones no te preocupes un 12 vale eso os empezamos os agarráis como podéis tanto Julián como mamá se os escapa la piel de este caéis ambos cada uno por uno de los lados al suelo veis como el mamut da la vuelta y os va a atacar a uno de los dos voy a dejar al azar que diga a quien a Julián a Julián ves levantas los ojos la mirada después de caer de culo al suelo y ves como una enorme pataza está lanzándose hacia ti 18 te da yes 18 te da recibes no tengo la es inmune a ceguera el bicho este puedo gastar mi reacción para descontarle un d6 de la tirada de ataque si no es inmune a la ceguera si no es inmune a ceguera hace no no es inmune a ceguera le quitas vale un d6 al ataque o al daño al ataque vale en plan lo puedes hacer como reacción ok si es mi reacción 5 y lo puedes hacer después de que yo haya dicho a quien da y a quien no ah no vale eso ha sido después vale vale nunca os hará nada que tenga reacciones o sea después de que yo haya dicho el número después de que digas el número el dígito que se acabe vale pero antes de decir si le ha pegado o no igual ya está es que ya ha dicho que le ha dado pues no estaba segura lo siento es decir que no estaba atento quien se ha caído aparte de Julián se ha caído Julián y mamá mamá no estaba atento vale recibes por el pisotón uff que bien tirado 28 puntos de daño contundente por el tremendo ostión que te ha metido ¿cuántos? 20 8 y estás en el suelo cosa que veremos después en el siguiente turno pues bueno pues estás al siguiente capítulo de you know the thing yo voy a reaccionar al hecho de haberme caído y de estar con mis nalgas sobre un suelo que quema y voy a reaccionar metiéndome en mi grupo hago la tumba de Levistus y me lo veo ¿cuántas veces puedes hacerlo por descanso? por eso lo has utilizado ya una vez ¿no? sí no ponía nada que tuviera que descansar creo que era una por descanso no te pone ningún sí una por descanso corto y no habéis descansado ya lo has utilizado me suena porque es bastante poderoso sí en la sesión anterior es que vale bueno Samu porfa compruébalo porque cuando hicimos el resumen pusimos de hecho los que necesitaban descanso corto y demás lo pusimos y en este no está entonces me extraña se nos pudo haber colado perfectamente pero que lo que lo compruebe por si acaso vale sí comprobármelo y eso o sea creo vale entonces no me puedo meter en mi no no puedes ya lo siento ya lo siento me estáis quemando el culo te estás quemando el culo Indy te estás quemando el culo eh Miaugi chip te toca ah pues vuelvo a pegarle al elefante elefante gordo wow 25 25 25 le das y el otro ataque es un 19 19 le das también vale pues le pego con el con el palo bueno 11 ok y otro 11 nice vale y con la bolsa la pego otra vez normal vale puedes ver que está ya en las últimas está ya moviéndose mucho más lento que antes y está bastante en la mierda vale 20 de darle sí de darle sí sí te imaginas no oh un 5 vale 5 puntos daño y está ahí se mueve un poquito puedes ver puedes estás puedes ver literalmente la parte interior del del constructo puedes ver las las movimientos de las estas dentro de él puedes ver incluso ya sabes exactamente donde tienes que dar para destruirlo entero pero está a nada a nivel de iniciativa tirada iniciativa 20 las estas van a hacer un ataque contra todo lo que esté en el mamut y encima del mamut no con los que están abajo 17 a monan rai y miaugi os dan justo si tengo que reflejar misiles puedes tú puedes como ración puedes reflejar los misiles también si te si 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 puedo reflejarlos todos no no creo que solo puedes reflejar los que te vienen a ti de hecho creo que hay una habilidad para eso para otros monjes tienen esa habilidad vale pues reflejo 19 puntos de daño ah vale no he tirado el daño todavía pero a todos a todos los dan ¿verdad? si bueno sony no yo de esta no caigo todavía no ah no calla claro tiene estas cosas 18 puntos de daño perforante veis como alguien más cae aparte del mamut no ¿eh? no porque estoy en reina no es que yo quiera pero veis como el mamut recibe también las las jabalinas veis como una de las jabalinas atraviesa justo donde estás mirando mi agua y el cuerpo se clava en uno de los engranajes y el engranaje empieza a salir rayos se está moviendo todo mucho y estáis en plan o no o no nos vamos a caer pero el suelo a ver el suelo se está el suelo deja de empieza a bajarse el calor lo que estoy pensando ahora es que a pesar de que no ha llegado a vuestro turno la gente que estáis en el suelo habríais recibido daño o sea que lo voy a lanzar de todas maneras aunque el suelo está vosotras que estáis de hecho en el suelo lo notáis perfectamente como está bajando el calor ya no notáis este abrasamiento el mamut cae y las puertas se abren y y y y y y y pero las los que veíais caído todavía habéis recibido el daño aunque no haya llegado a vuestro turno recibís de hecho estabas estabas en rabia ¿verdad Monan? sí no sé si se me estaba oyendo pero no me funcionaba el micrófono lo he visto cuando le recibe el daño si fue cuando cayeron al suelo todavía estaban dentro del aura mía entonces tienen resistencia al fuego bueno el mamut se está moviendo así que lo que quería decir es que tiran vais a tirar un porcentaje 50% 50-50 de que estéis en el aura si sacáis 50 o más estáis en el aura tenéis resistencia si sacáis 49 o menos no estáis en el aura si tienes un revince blanca pues evidentemente no no bueno podéis lo que queráis a la mitad a mí es que me gustan los porcentajes 95% que es ok putos dados macho yo tengo un dado de 100 si no puedes tirar puedes tirar un de 20 si quieres y de 10 para arriba si si no dos de 10 uno queda de decenas y otro no me lo puedo creer un 50 50 había dicho justo 50 para arriba o sea has tirado has tirado has tirado dos no vale tírame bueno si 50 para había dicho que 50 para arriba si que tenéis resistencia ambos habéis caído y estáis en el área así que recibís la mitad de daño que son 8 puntos de daño por fuego oh boy bueno yo quiero decir que cuando llegan las flechas y eso Ray cae así y de repente se levanta otra vez se le ilumina los ojos estoy a un punto de vida por ser semi-orc punto pero eso bueno pues los que están en el suelo tú no estás en el suelo yo he tirado no 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 los que habían caído antes ahora cuando el mamut se ha caído al suelo el suelo está está un poco calentito pero no está ardiendo y las puertas se han abierto ambas la que estaba hacia atrás y la que estaba hacia adelante pues nada un guard no se ha matado estaba pensando que se iba a matar pero no no se ha matado por por no la abuela ha faltado porque seguíamos en rabia yo quiero curar un poquito más a a Rai a ver si voy a cambiar un poco la música que está esto en plan muy topechungo y ya estáis cuidante sí ponos algo tranqui en plan oh ¿dónde está de pasillos? ahora es que está muy 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 bajita ahora un segundo que tengo que contar voy a curar como está una de diez puntitos no es mucho pero es algo muchas gracias de nada pobrecito con lo bien que me has tratado espérate un segundo que esto no funciona con lo bien que me has tratado hijo hijo mío a tu hijo yo te voy yo a a dar un poquito de mix porque dicen que va muy bien es verdad dicen que va muy bien para todo para los para los para los sabañones para para la respiración para todo para hidratación ¿qué os pasa? estáis muy apagados apagados ¿qué os ocurre? si no hemos muerto ¿tú habrás que pensado que os iba a matar? ha estado cerca pues no ¡ja! Ramón señora empieza el suelo empieza a ponerse un poco más caliente de verdad que poco humor pues estos son los límites del humor ¿no? a eso se referían no reírse de que no está literalmente matándote bueno entonces ¿dónde qué? ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo? nos dejamos esto va a lanzar ¿no? pero tendrá que abrir la puerta la puerta está bien la puerta se ha abierto de hecho podéis ver ya veis un pasadizo con unos escalones que bueno si ponéis los que veis en la oscuridad lo veis si ponéis luz el resto también unos como tres escalones que se van como abriendo en plan se van haciendo más anchos y llegan a una sala llegan a una sala que desde ahí fuera no podéis ver mucho más pero parece que tiene como mobiliario dentro es lo que os puedo decir desde fuera Margarita que diga Milagros Milagros ¿qué tal? estás chamos con mucho Milagros ¿estás bien? Milagros ha estado todo el rato agarrado así a uno de los estos de marfil y pues está estupenda qué bien te veo hoy Milagros está estupenda Milagros anda tira para adelante por aquí y nos vas diciendo lo que te sientes tú si ves que hay peligro o algo vienes y nos lo indicas Baja baja por las escaleras Milagros está en un constante roll ahí si lo estuviera es que no sé están las uñas de la vuelta puede hacer más o menos atrás se te queda mirando nada lo ha atacado vale qué tal todo bien por ahí Milagros tenemos que tenemos un problema de comunicación tú y yo Milagros tenemos que mirar a ver cómo se le puede dejar le puedo dejar un lápiz de color y que dibuja si quiere en plan que ¿sabes escribir la mano? ¿o no sabes escribir? Milagros vamos a intentarlo dame un lapicero dame una carbonilla de esas y te dejo hasta la blanca es mi favorita muchas gracias podéis ver que literalmente o sea no tiene brazo así que lo único que puede hacer es esto la letra es regular ¿puedo deciros lo que escribe? sí esto es lo que ha dicho espero que os parezca bien eso ¿no? sí eso es el 9 ha escrito muy bien el 9 no habla común la mano pero no se entiende o sea que sí que habla común pues si no sé se entiende habla común o sea no habla no habla exactamente se comunica se comunica a su manera por eso se llama común vuelve vuelve Milagros vuelve 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 ahora estoy arriba qué bonita ¿qué hacéis? Milagros no me metas el dedo en el oído digo el oído al revés no no toques pues vamos avanzando poco a poco yo no veo el mapa es normal y yo vale cambio de mapa creo que ha hecho ha hecho cambio de mapa Johnson Johnson cambia el mapa eso que hay en medio esa es la sana eso es comida lo azul si os acercáis un poco os puedo describir lo que veis yo solamente quiero saber si lo del centro es un jabalí asado delicioso vale os acercáis un poco nos acercamos un poco vale os cuento las paredes se abren a una sala de un tamaño bastante considerable pero que parece más pequeña por la cantidad de muebles que tenéis y de innumerables objetos que hay en el interior todas las paredes están revestidas con estanterías que apilan frascos libros cosas nojas tubérculos cosas misteriosas hay un escritorio grande con un taburete hay un par de mesas con parecen utensilios frascos también de distintas cosas que después podéis investigar hay otras dos mesas que parecen a primera vista ser utilizadas para la preparación de momias a juzgar por el cadáver que hay encima que no es un jabalí es un cadáver de una momia vaya pero una momia era una vez a la otra que está está medio envolver ok es evidente que las vasijas de barro y las urnas que están en las mesas de al lado tendrán ungüentos pomadas cosas que sustancias que le utilicen para embalsamar o algo así hay bandas de lino con rollos también tirados por el suelo está un poco desperdigado todo hay hierbas al otro lado finalmente o sea veis todo eso por todas partes está todo bastante desordenado y está lleno de cosas y al otro lado de la sala lo veis perfectamente hay unas hay unas puertas dobles muy imponentes de 4 metros de ancho y el doble de alto sencillamente adornadas pero con de un material metálico muy vistoso muy majestuoso y que podéis reconocer como mitral mitral sólido y está a los dos lados podéis ver también unas enormes tinajas de arcilla o cerámica y así desde el principio esto es más o menos lo que veis en la sala esto es la sala en la que estáis ay nina como se parece esto a mi casa pero en enorme bueno menos lo de la momia al menos los jueves que bonito este sitio esto es interesante porque muchas cosas muy interesantes bien lo primero matar la momia quemarla destruirla hacerla pum pim pam tomala casi estamos de acuerdo cambio de música uy que alto está macho siempre lo pongo super alto prendemos fuego a la momia estamos todos de acuerdo en prenderle fuego a la momia fuego a la momia fuego para que no se levante más fuego si puede usted fuego a la momia fuego a la momia vamos a vamos a vamos a vamos a hacer la momia hacer el fuegamiento a la momia como haces el fuegamiento a la momia la fuegación la fuegación uy dios igual sentarme durante horas con los piernas así no es una buena idea voy a hacer un country fuera de batalla si claro puedes hacer todos tus hechizos fuera de batalla oh fermanal pues si le voy a tirar una bola de fuego firebolt 23 23 le doy a la momia que está si das a la mesa con la momia si efectivamente tírame daño por las jajas ¿habéis visto como mamá ha entrado ha dicho casi si me ha hecho miedo un poco así ha dicho ¡oh no! ¡chum! está arrancado ahora es que ha salido muy bien o muy mal a lo mejor morimos todos calcinados no nos mató el literal solo en llamas 16 más 5 son 29 entras y dices no veis como una bola de fuego sale de las manos de mamá llega a la mesa la mesa cae la esta la momia que estaba encima medio envolver cae al suelo las llamas suben esperáis unos segundos las llamas se están consumiendo bueno tenéis una bonita hoguera ahí consumiendo una 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 mesa y de hecho puedes imagino que algunos ungüentos sean inflamables hace un poco se ve empieza el fuego a tener colores como verde azul unos colores así extraños y empieza a bajar el fuego y está la mesa calcinada las vendas han desaparecido completamente está el cadáver calcinado muy bien ¡eh! pues ya no hay momia ya está mi trabajo ya está hecho voy a echarme una siesta en una de estas si no si me avisáis cuando eso no me van a dejar dormir verdad hay algún hay algún taburete y eso es un poco incómodo para echarse una siesta pero bueno te puedes hacer así nada perdona soy una anciana ¿te has visto alguna vez a una abuela no siendo capaz de dormirse en absolutamente cualquier situación y postura todas las veces que están así y están completamente dormidas esa suya la digna de marxia está dormida descansando los párpados podéis ver como como milagros como manoli 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 milagros hace así se pone se sube al regazo y se queda así boca arriba oh no que mona ahí la ha puesto llamitas el resto yo quiero yo quiero moverme un poco por todos estos armarios y echar un ojo a ver que tienen si yo voy a hacer lo mismo pues mira tú por un lado y yo por otro vale ala niño tú por tu izquierda me voy por mi izquierda vale no toquéis mucho no toquéis mucho hasta que vuelva en 5 minutos no me matéis ha echado las que esta mirada no las he hecho de verdad sí 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 vale que muera alguien hay que cambiar los jugadores hasta que vuelva muy bien 12 14 vale miráis vais dando un poco de vueltas podéis ver que en las instanterías hay pues hay frascos llenos de cosas misteriosas hay parecen algunos están simplemente llenos de polvo otros de ingredientes que parecen útiles para hacer funciones o así hay hojas hay tubérculos hay trozos de carne hay hay una veis una que parece que le tiene literalmente pepinillos dentro veis libros vais a estáis cogiendo tocando mirando o mirando desde lejos en plan sin nada no lo pregunto por nada solo curiosidad es que desde lejos os puedo decir una cosa y desde cerca os puedo decir otra podéis ver de que va el libro si yo más o menos lo mismo si hay algún libro le abro hago así están escritos en unos idiomas que la mayoría de la gente no conoce no sé si se conocen Undercommon o Avisal y esas cosas están escritos probablemente leas manual de cómo embalsamar momias algunos de anatomía son básicamente son como libros de texto muy científicos dentro del científico puede ser aquí fantasía no hay manual de cómo pasarse la mazmorra no se les ha olvidado vale voy a buscar un flasco voy a buscar algún frasco que parezca que tenga alguna cosa dentro de estas flotando porque supondré que está flotando un formol y me lo voy a guardar muy bien por si acaso ¿quieres un ojo? ¿quieres un dedo? un dedito ¿quieres un órgano indeterminado? un dedito un dedito un dedito un dedo en formol fantástico pero la verdad es que entre que os dad el polvo que haya acumulado y todo eso os aburrís enseguida no veis mucha cosa con las tías que habéis lanzado una intensidad pues yo me voy hacia las mesas a ver qué el resto quiere hacer algo mientras ellos están mirando las estanterías antes de que vaya a hacer algo en plan ¿es un dos cajas? ¿o qué es? son taburetes y cosas si hay mesas si hay taburetes hay un escritorio grande a la de lo que está a la derecha y parece estar todo en plan o sea hay polvo está todo súper mega limpio no no está hay bastante polvo está bastante como si se hubiera abandonado desde hace bastante tiempo sí o sea no están las cosas en plan súper movidas hay algo ahí ¿qué es lo que hay abajo a la derecha entre la tinaja y la estantería eso amarillo son como sacos son como sacos de algún material puedes acercarte a ellos sí quiero ver si me parece si ojo es así es como si tuviera un grano algún tipo de grano dentro algún tipo de arenilla parece que tiene algo así entre medias o sea si haces así se mueve ok Ray ¿quieres hacer algo? si están mirando ya los libros y eso nada rebuscar un poquillo las cosas también pero sin buscar nada en concreto ¿qué quieres mirar? no sé si hubiera algo útil especialmente tal y como estoy algo que se puede usar para curarse o taparse las heridas un poco vendas debería haber ¿no? si hay momias había sí había había vendas sí sí hay vendas yo creo que hay y hay ungüentos y cosas así vale puedes venga tírame en medicina no sé cuánto tengo en eso menos uno tengo en eso genial eso está muy bien síguete bueno ves las vendas y dices bueno pues pues ya estaría escuece un poco porque están un poco llevar ahí mucho tiempo igual un betadine antes de las vendas estaría bien y dices crees que no es una buena idea ¿estás tirando eso? yo quería sí quería echar un ojo a las mesas a ver qué habían las mesas y tal hacer las cosas azules básicamente como yo estoy a este lado quiero ver esa mesa y esta mesa esos serán esos serán los ungüentos y eso de hecho puedes ver a a Ray mirando y estas cosas parecen ungüentos crema bueno como cremas cosas que se cogen y se untan algunas cosas con líquidos si quieres investigación tira mi investigación a ver si encuentras algo una pregunta esto que está aquí a la derecha es un escritorio con gaspones natural 20 natural 20 para un 22 creo investigación 22 vale eso estás mirando entre los frascos hay un hogar en el que haces un poco así como que te brilla algo metes el dedo coges así sacas una llave una llave de plata bastante sencilla así de plata sencilla que estaba dentro de uno de los frascos vale el resto de los frascos si hay alguno que sea en cuanto curativo bueno un carro tírame medicina buena suerte donde está la medicina tengo más uno algo más haré el semioso quince poco más huele un poquito os hago spam los dados de neclerizer buenones buenones los únicos que sacan pueden cien van a 10 no te da la impresión de que ninguna de esas cosas haya sido preparada para ser utilizada en cosas vivas sino que probablemente todo esté siendo utilizado en cosas muertas y para enrollarlo todavía no hemos llegado a ese nivel quiero cumplir los 131 años o algo vale pues me acerco por aquí y les digo oye mira tenemos aquí esta estupenda de hecho espera entre las con la investigación has encontrado otra cosa también entre los ungüentos y eso encuentras una como estaba caído como si alguien hubiera estado moviendo y se hubiera caído al suelo una especie como de bote medio transparente como un frasquito medio transparente que dentro tiene pastillas hace así y suenan las puedes ver pero hace así suenan las pastillas y eso tienes un bote con pastillas a ver gente hemos encontrado esta esta estupenda llavecita de plata y un bote de pastillas para datos o si alguien quiere o pastillas ya me he despertado ¿qué ha pasado? he encontrado unas pastillas unas rulas y una llave plateada el señor de los 80 unas rulas madre mía la movida madre leña cuando miras cuando miráis un poco así no se ve bien porque la etiqueta está bastante desgastada pero te parece medio intuir la forma de un un señor haciendo así un señor esta es de piaga una me voy a tomar una y me tomo una te tomas una fantástico tirame un de 20 no me voy a no me mato el agua me matará una pastilla Cuidado con las jugadoras que pican mucho Un 6 Un 6 Te atragas Ni te ha sabido nada No tiene ni sabor No notas nada No notas nada Vaya puta mierda Parece Parece Si Oye, lo que es un niño Venga, toma una Aquí pone que es para tener musculitos Como los míos, a lo mejor es porque yo ya los tengo ¿Quieres una? Mamá Ah, yo no, 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 gracias Yo ya tengo mis cuadros, las gracias Y mis pastillitas Bueno, lo que es Venga, ahí Nublándolas Los tripisada, toma una Primero lo huelo Primero la mire y luego la huelo Yo me voy a guardar el bote y le voy a dar una Así que ahora tengo un bote de tripis Tiene 5 O sea, tenía 5 antes, ahora tiene 4 Cuando le das, te quedan 3 Hostia Muy bien, sabemos contar, chicos Barrio sésamo La pastilla no huele a nada Te huele así De hecho Te huele a la habitación Un poco a rancio, sabes Un poco a polvo No te huele nada más Voy a mirar así fijamente a Monan En plan Que tiene algo Le ha crecido más pelo Ahora es más viejo Le he mirado así Le he mirado los pantalones Pero Noto algún cambio en él En plan A lo mejor él no ha notado nada Pero a lo mejor ha pasado algo Tírame percepción Te duele un bebé a 20 natural 29 29 Con un 29 Puedes Si te quedas mirándole fijamente Puedes ver incluso como está envejeciendo Mientras le ves En plan A un ratio normal No crees que le haya pasado Me había pasado nada Fantástico Me he puesto la corona Me he puesto el cetro Ya Me he montado el mamut Ya Me lo voy a cagar Me noto Tírame un de bingo Un 10 Te la tomas Tiene que ser un puto tipo No te pasa nada A no ser que pienses mucho Ir como placebo Te haga algo No No te No te No te No te Es guapo Pues vale Mientras están Haciendo las drogas Lleva aquí mucho tiempo El frasco estaba Tirado ahí Está lleno de polvo Pues Que yo Bueno Antes de que me dices el tripital Quería asomarme O sea Donde está el escritorio este Quería abrir los cajones Y mirar a ver si había algo así Y a mi investigación La investigación Se va a hacer El investigamiento Un 1 natural No sabes Cuando 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 Se me estaba Perdida la memoria Has ido Has ido Has ido A mirar el ese El cajón No te abriría Y te ha dicho Oye ¿Quieres unas drogas? Lo has dejado Y te has ido Sí, claro Voy Mira con mis Jóvenes Muy bien Veo que ya Habéis estado Revisando las vasijas ¿Puede ser? No Las vasijas No Ah, vale Ah, pues sí Pues vamos a Yo quiero investigar Las vasijas A ver qué hay dentro De las vasijas Vale ¿A cuál vas? ¿A la izquierda o a la derecha? Ah, me pongo Me pongo Vale Vale Vamos Que malo Yo Eh Ay, no Yo no puedo mover A Margarita Milagros Milagros, ven Este Va Puedes ver Eh Gracias Eh Las tinajas Las tinajas Son de arcilla Tiene O sea Son Grandes O sea Tiene como unos Metro y medio Dos metros de diámetro O sea Son considerables Y Eh De grande Son como Tan Metro y medio Te queda O sea Te queda como así ¿Vale? Eh No están 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 abiertas Eh Tírame percepción Para ver si quieres ver Lo que hay dentro Sí Ah Percepción Tengo un montón 19 Vale Te asomas un poco así El líquido Tiene líquido Está lleno hasta arriba De líquido El líquido Es Bastante Es transparente Con tu percepción Te das Además Oliéndolo Te das cuenta De que agua No es Huele Como que te Te quema los pelillos De la nariz Como cuando hueles Algo muy fuerte Que te empieza Como Pero en lo que te has asomado Puedes ver En el fondo De la tinaja Hay un brillo Un brillo dorado Que te das cuenta Que es el de Como media No parece que esté entera Pero es media llave dorada Con media me refiero A que está O sea La parte derecha La parte derecha De la Es como Como una tijera Pero en llave La parte derecha Y la parte izquierda De adelante Están Pero hay parte que falta Te das cuenta Perfectamente Que hay parte No sé si me he explicado bien Está la mitad Está la mitad Transversalmente Sí Más o menos Vale Vale Aquí dentro Hay una llave Pero también Hay un líquido Así como Como Así Como si fuera Este líquido Bueno no es No No es agüita No es agüita No podría sacar Una mano mágica A usted La usó antes Creo Uy es verdad Yo tengo Eso es cierto Muchas gracias Por bien Un placer Este hombre Este pozo Este ser Para Dios Sí voy a sacar Mano mágica Donde está Donde la tengo No la tengo No la tengo No la encuentro Sí Aquí Sí Creo que sí Que tenías Vale Sí Deja O sea Para adentro La mano mágica Vale A coger la llave Metes La mano puede agarrar La llave Y puedes Sacar la llave Del Fuera Todos podéis ver Que tiene Eso Como media llave Dorada En plan Es bastante grande Es más grande Que la llave Que había encontrado Monan Bastante bonita Tope guapa Vale Dejala ahí En la mesa Hasta que no le pasemos Un pañito Vamos a intentar No tocarla No voy a hacer Que esto sea lo tite Y nos quedemos pegados O algo Te imaginas ¿Verdad? Te imaginas Pues ahora la tienes Pegada en la mesa Yo no sé Si bueno No, la dejas En la mesa Sí, la dejamos En la mesa Vale Podéis ver Como Se oye como En la mesa Como que estuviera Ahí Las puertas Otra vez Como eran O sea Te descas a las puertas A mirarlas Vale Tírame percepción O investigación Lo que quieras También os digo Que hay otra tinaja De la otra tinaja Está el otro trozo De la llave Yo voy a mirar La otra tinaja 24 Vale Ves Ves las puertas Te acercas a ellas Son Parece bastante simples Aparte de su Increíble Portento de puerta Sí, eso Muchos Es doble Y en el Dentro Más o menos A la altura De un pecho humano A ti te Llegaría un poco aquí Ves Como una depresión Semi esférica De adentro Y en el interior Un agujero Con forma de cerradura No lo que ves Rai Vas a donde Rai Vas a donde La otra Sí A mirar Si Se ve Algo Dentro De la otra Básica Vale Tírame Tírame Percepción Percepción Investigación Si quieres tocar Percepción Si quieres mirar Percepción Suena bien No No tiene que ver Con olfato O Si quieres olfatear Pues sí Lo que tú quieras Mono Es que En forma de oso Tengo ventaja En las tiradas de percepción De olfato No creo que sea Pero ¿Sigues siendo un oso? Así sigue siendo un oso Dura una hora Ah Vale Pero Es en plan Es como Medio oso ¿No? Es como Un hombre lobo Pero en vez de Loboso De forma híbrida Loboso Dos patas Que es lo mejor Es lo mejor Imagino que ya seas bastante más grande A ti las tinajas Las puedes ver perfectamente Desde arriba Sin ningún problema Supongo que haya crecido Un cacho Ah Pues mira que bien 18 Vale Miras el interior Has visto un poco también Te has asomado en el otro Que era transparente ¿Ves que este tiene como Nas Está también lleno Pero tiene como una sustancia Grisácea Me parece más Más consistente Más opaca Puedes Intuir En el fondo Un brillo Dorado Pero se ve muy poco Es bastante Lo que contiene en su interior esta tinaja Es opaco Y No del todo Pero bastante Y no te deja verlo bien Disculpe señora Creo Creo que en este En el fondo de esta vasija Me parece que también hay algo Pero el líquido es un poco oscuro No estoy seguro Si puede cogerlo con la mano Sí Sí Vamos a hacer eso Que te lo has dicho Joven Sí Vamos a Voy a meter la mano de Mago Vale Metes la mano Y esta vez La mano Intenta bajar un poco Pero no Está pasando como si fuera Al salvo Intentado pasar por gelatina No es capaz de Llegar No Se mete como un poquitín Se mete un poquitito Pero Sale No puede entrar más Vale Podéis volcarlo Y Me parece buena idea Pues volcarlo en una vasija vacía Espérate Milagros Milagros Uy Perdona Mija Milagros Vas a hacer una cosa Escúchame Con cuidado Vale Primero Primero ¿A qué dedo le tienes menos cariño? Es una encuesta Es una encuesta Para denunciar Por ejemplo Pues este Este es el dedo que menos Yo voy a decir Que el que menos usamos Es ese chiquitico Meñique Que no te Ven a tu Milagros Que no te va a pasar nada Milagros La verdad que no Yo luego te limpio Y te doy cremita Y te doy unos nidos Vale Escúchame Mira ¿Ves la tinaja? ¿Ves que tiene Es que está así? No tengo ojos Por el amor de Jesucristo Digo Vale Escúchame Habla Oh Dios mío La tinaja es La tinaja es Mete un dedito chiquitito Primero Ahí A ver qué pasa Un poquito de dedito ¿Ves? 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 Que va 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 yendo Bastante más despacio Que como Estaba yendo Tal vez Se cuelga un poco Se cuelga un poco Y así es Dame Milagros Mientras de lo que sea Ya está Ya está Tampoco remotamos Estáis mirando ¿Qué es lo que pasa con la Con la esta? Vale Vale Yo no sé Pobre Milagros Veis que cuando mete un poco el dedo Veis que sí que se Como si fuera una gelatina Toca y hace un poco Y veis que ese movimiento Empieza a hacer Y hace Sale la sustancia De la De la De la De la De la tinaja Y el que Se lanza encima vuestro Y os Literalmente Os hace A los dos Voy a sacar A Martina La que siempre está Que trina Una gelatina ocre Que podéis ver Perfectamente Que va a atacaros A los dos Que estabais mirando Porque no os lo esperabais Ahora mismo estoy viendo A Blanca y a mi Que nos hemos quedado Atrás de Chile En plan Este porro Lo sufre Milagros Corre Sálvate tú Milagros Hasta luego Hasta luego Vale Tiene Solo puede atacar A uno La que estaría Asomándose más Imagino que habría sido tú Porque estabas O sea Estabas 50-50 Tengo que hacer 50-50 Porque esta vez Los dos Os he dicho Os estáis asomando Ya habéis dicho De uno De uno a cuatro De uno a tres A Ray De cuatro a seis A Mamao Un uno Ray La La gelatina te ataca Todavía puede no darte Todavía puede no darte Pobrecito mío 22 te da Un poco Recibes 12 puntos de daño ¿De qué tipo? Contundente Este impacto Hace La mitad Por estar en gozo Más Un punto de daño Ácido Uno Vale Estoy vivo Estoy vivo ¡Ay Dios mío! He sacado un uno De un de seis Un puntito Daño Ácido Esa ha sido La esta No sé Si Dejar No Hacemos una pelea rápida Una pelea rápida Hasta que se muera Una pelea rápida Dijo Hasta que se muera Alguien Todos iniciativa Todos Hasta que se muera Alguien Bueno A no ser Que no queráis Pegarle Quiero decir De quién es Quedar a trapo Mira Ese es tu Tu cosa Voy a poner De batalla He sacado Un puto uno Siempre saco Muchísimo Es que tienes Mucha destreza Quiero decir Es que mierda No tengo tanto De más De iniciativa Pero Uy que alto Lo tengo Esto siempre De verdad No escucho nada Vale Vale Si sabéis Poner la iniciativa Ponedla Si no Decidme Que iniciativa Tenéis Y nos la pone Johnson Johnson ponme un uno Natural Ponme un uno Ahí ¿Tienes más algo? No ¿Cómo se hace? No Yo no puedo Solamente veo La iniciativa De más de 20 ¿Habéis sacado algo? 20 Yo 23 Vale Johnson lo puedes haber apuntando 23 Miaoubi 20 Monan Monan Eh Julián ¿Qué has sacado? 14 14 ¿Rey? 4 Vale Y ya os diré Cuando le toca A Martina La que siempre está Que Trina Eh Miaoubi ¿Tú estabas también allí? Yo estaba en la puerta Tú estás en la puerta Vale Te voy a mover un poco más Pero bueno No tarda Mucho en llegar Pero vale ¿Veis como eso? Ha estado tocando un poco Estaba mirando así Y de repente algo se ha comido a Ray Bueno, no se ha comido Es una Es una sustancia Grisácea Parece pegajosa Se mueve como Como un Mook ¿Cómo se llama el Pokémon este Que era Moco? Moco El Moco ese Mook, ¿verdad? Pues eso Como un Mook Es literalmente eso Vale Una pregunta Antes O sea Ha salido Y le ha pegado a Ray Y ya está O sea No lo ha agarrado No Estaba mirando a ver Si tenía alguna cosa más Pero creo que no Vale Pues yo voy a hacer mi cosa Que es pegar Espérate que el gato Se va a pegar con un Moco Y es posible que gane Pensaba Y yo pensaba Que lo había dicho Todo en mi mitad Uff 26 le da Esto es maravilloso Eh, sí Vale Y 17 17 puntos Vale No, no 17 le da Ah, 17 le da Sí Vale No parece difícil de dar Es grande Y a Blongo O sea Es muy fácil de dar Vale Pues 11 Y Esto que es Ah 11 y 12 Le daño 23 23 puntos de daño Muy bien Se te Se te Se te queda un poco ahí Sale Se te queda un poco ahí Pegado Es como pegar un Flubber Pero le estás dando Ok Vale Eh, con la bonus Uso el Flurro El Flurro Flurro Vale Bien Flurro Vale Eh, 27 le da Sí Ahí va Ok Eh, eh, eh Son dos golpes Y disengage Eh, y 17 le da Sí Vale Pues, eh, eh Cinco Y tres Vale Como que no puedes hacerle tres Tienes un más cuatro al daño de todas las veces Ah, pues no Pues nueve Y siete Entonces No estaba sumando el más cuatro al Flurro Pues no, que le ha pegado Ok Vale Me ha hecho daño Muy bien Engage, vale Que va unido Ok O sea que te vas Vale Eh, Monan Te toca Los vosotros de eso Estabais Eh, tomándoos Vuestras drogas Mientras estaban los niños Mirando tinajas Y pues ha pasado las cosas Sí Ha pasado lo que ha pasado Bueno, de no tocar Fíjate que creo que no se me está dando bien Ah Vale Les voy a decir A ver Todo el mundo va lejos de ese bicho Esto se arregla con fuego rápidamente Eh Eso mismo pienso yo Jóven Sí Y voy a guardar mi acción Para tirarle un fireball Cuando todo el mundo Está lejos de ese bicho Eh Lejos En plan Que no les dé el fireball Efectivamente Vale Que es a 50 pies Creo 15 Es que no me viene Esperad Ah, vale Sí, lo siento Si no me gusta en el momento Fireball En el equipamiento Se me pone que tengo una bola de fireballs Y ya está Si te lo equipas Sí que te viene En hechizos Fantástico Eh 20 20 pies Eh Y puedes poner Bueno Tiene que El centro tiene que estar dentro de donde De la habitación No puedes poner el centro fuera Como con otros hechizos Pues porque Desde el centro es de donde sale El hechizo Así que tiene que ser 20 pies Desde algún punto de la habitación Pero vamos Que si lo pones en una esquina Es decir Que si yo lo lanzo La bola Le cae al Globo este Sí, claro Pero quiero decir Para que la gente sepa Cuanto más alejarse Cuatro casillas Ah Sí Claro A eso me refiero El centro va a ser Del globo este Vale El clave Vale Cuando estén a más de 20 pies Todo el mundo Y hayas guardado todo Vale Eh Y como bonus ¿Quieres hacer algo? Eh Voy a entrar en rabia Por si acaso Vale No funciona Lo del fireball O funciona Y al siguiente turno Le he a hostia Vale Julián Voy Vale Vale Yo voy a sacar La poción Esta rosita Ok La voy a Lanzar contra El Bueno la voy a Abrir El rollo cóctel monotof Y la voy a Bueno es un moco Espera Un moco lo mismo Y no No lo revienta Espera Eh Ah Ah Eh Se enamora De alguno de nosotros Oh Otra mascota Sí Vale Vale Voy a Voy a ir Hasta El El bicho Ajá Le voy a vaciar La La poción Encima Me voy corriendo Me voy corriendo Aunque sea en un ataque de oportunidad A esos A esa distancia Que nos ha dicho Moran Ok A ver qué pasa Tengo que pensar En plan Si tiene boca Eh Si Es que no tiene boca Tiene Se lo has puesto Por encima Quiero decir Es un moco Come Es un moco Come Se relame Aunque sea Yo que sé Se relame Un poco Ya forma parte De su propia Desincrasia La poción Johnson Ponme lo que hace La poción Mándamelo Por el correo O sea Por el mensaje Este Estoy mirando Espera un poco Me he tirado Un tirazo No os esperabais Este plot Que no funciona Es inmune al efecto Lo siento La figura La El bicho El bicho Se la has echado Por encima Ahora Pues bueno Ahora hace Freeze Freeze Un poco Con corazoncitos Pero no No parece Pues hemos gastado La poción rosa Te hace Obviamente El ataque El ataque De oportunidad Te lo llevas Se le echas así Y se queda En plan Pero que cojones Haces 20 natural Creo que eso te da Mira que es flojito La verdad Creo que también Recibes 12 puntos De daño contundente Y 7 puntos De daño Por ácido Bueno chicos Pues estoy a un punto De vida Oh no Ahora me estoy Moriendo tanto Me vais a morir Toda la truquilla Oye Es el turno De Martina Martina Otra vez Va a Ver si ataca A Ray O a De 1 a 3 A Ray De más A Mamaj 5 Mamaj Venga Venga Te ataca Joder Estoy tirando súper bien Tiene un más 4 Y estoy tirando súper alto 21 te da ¿Verdad? Sí Me da Me da Te da Te da Te da Te da Te da Vale Recibes 9 puntos De daño contundente Se forma como un puño Y hace Y 5 puntos De daño por ácido Qué bien Como te montes Una TPK Laura A las 12 y media De la noche De hecho No sé Una batalla rápida Una TPK Y ya está De hecho No sé Si eres Si eres Eres de metal Ahora Así que estoy casi seguro Que el daño ácido Debes de ser vulnerable Así que no te hace 5 Te hace 10 puntos De daño Qué bien Qué maravilla Y eso ha sido todo Y no es resistente Por ser de metal No le da un más 2 a la C Es suficiente Me cago en el moco Ray Te toca Vale Pues Literalmente Es creo que El monstruo Más cutre Que tengo Aparte de Las serpientes Pero bueno Pero no Tengo que Voy a Voy a Coger Me temo que Va a ser El segundo empleado Del mes Sí Voy a coger el hacha Con la bonus Me voy a hacer un corte Así en la zarpa Va a salir la sangre Lo va a atrapar Como una jaula Y esto es la bonus Que es una maldición Tiene que hacer Una ¿Te hace daño? No Lo deja Le reduce su velocidad A cero No, no ¿Te hace daño a ti? No No, esto no Al cortarte Esto no En teoría es de sangre Tengo que usar sangre Pero esto no me hace daño Me hace daño Si la intento amplificar Pero no va a ser el caso Porque Vale, vale Yo sabía que había Algunas cosas de esas Que te hacía daño Por eso me estaba en plan ¿En serio? ¿Quieres hacerte daño ahora? Esta en concreto Así no Tiene que superar Una tirada de salvación De fuerza De 14 O Su velocidad es cero Hasta el final De mi próximo Vale Eh Fuerza 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 No No la supera Notas como va Como que Estaba yendo hacia ti Y ves como que se queda Un poco atrás Y como que Se queda más No No va a hacer Parece que ha funcionado Ahora está inmovilizada Voy a Me estaba planteando pegarle Pero estoy muy mal de vida Así que voy a hacer Disengage con la acción Y me voy a alejar Para que le tiremos nada Mierda esa cosa Ok Eh Me puedo mover la hostia 45 pies A donde quieras Por encima de los muebles Es Es Terreno difícil Así que sería 5 pies más Cada vez que pasáis Por encima de un mueble Vale Pero bueno Si en vez de ahí En teoría Puedo moverme 45 Pero llegas Llegas perfectamente Sin ningún problema Vale pues yo acabé Vale No se puede mover Yo los dejo ahí Vale Mamaj Te toca Desmuteate antes de hablar Si Me toca y me voy Primero disengage Por dios Si Eh Ya ha gastado su reacción En meter hostia A Ah es verdad El amigo Vamos que le podría Ah bueno no no Ha sido No ha sido en el anterior turno Tienes toda razón Todavía tiene su reacción Porque ha vuelto a ser su turno No digo reacción El bicho O sea Tenía que utilizar disengage No No ha usado su reacción En este momento Así que podría hacerte Tirada oportunidad A no ser que hagas disengage Yo tengo eso Todo el mundo Eh Si Todo el mundo puede hacerlo Como opción No tu no Chris Eh Si gastas Para que no te pegue No te pega Vale Pues que me quiero ir Quiero hacer eso De disenganchearme Desenganchate La desenganchación ¿Qué tengo que hacer? Haces un poco Haces un poco Haces un poco Nada Es tu acción Y No te va a pegar Si te vas Es lo que tienes ahora Fenomenal Vale pues eso Eso voy a hacer Y Llévate milagros Dos Tres Milagros ya está Se ha ido Milagros está debajo De este taburete Vale Yo sé Sí Una pregunta Es medio transparente Medio crisáceo Transparente El bicho La llave se ve O la llave No la vemos En el bicho Ahora O sea Desde fuera No lo veis Él ha visto Ray ha visto Una luz O sea Como un Destello Dorado Ya estoy Vale pero que no brillan El bicho Quiero decir O sea no Ah no 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 Vale Ya está Me he ido Esa es mi acción Mi superacción Y mi acción Bonus ¿Quieres hacer algo Como bonus? No No quiero hacer nada Como bonus Darle Seguir Salvándole un poquito Puntos de vida Este pobre desgraciado 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Tienes que tocarle? No No Vale 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 Ok Ok 9 9 A mi Y Muchas gracias Y de hecho Iba a decir 5 Están todos a más de 20 pies Si Si O en teoría O en teoría Me he movido hasta 20 pies Pues boom De fiel bol Vale 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 Coges tú esta La lanzas Vale Tira medalla No Tiene que hacer Una salvación De destreza Si bueno Pero el daño O sea recibe daño Aunque la salve No puede mover Vale No puede mover Eso No puede Pero eso va con el Va el movimiento Tiene una destreza De menos dos chicos Es una Amiga No No lo pasa Porque saca un 10 8 Vale 1 2 3 4 5 6 7 8 De 6 No tiene nada No tiene nada Qué guay Tirar o chico 29 puntos de fuego Alma prima 29 Fantástico 19 o 29 29 puntos de fuego Vale Sigue Sigue Todavía O sea Cuando veis desaparecer El fuego Que está Bueno Si están las cosas En llamas Bastante en llamas Todo El blog Sigue como Moviéndose un poco Pero está Veis alguna burbuquilla En plan Para decir que está Un poco Regu Tírame un D8 Leide Un D8 Sí ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Un 4 No pasa nada No te preocupes No pasa nada Le toca Le toca Julián Pues Julián El ser El ser Está ahí Podría Mucho tiempo Que es darse Un poco de amor Y se va a curar A nivel 5 Hostia Esos son los únicos Slots que me quedan Acuérdate de tirar Los dados extra Esta vez Sí, sí, sí Espera Una cosa Una cosa Laura Que Monan Tenía guardada Esa acción Pero es el turno De mi Yahu Ay, lo siento Vale, me he liao Me he liao Me he liao Sí, es que Lo siento Es que había visto Claro, había visto Monan Y me liao Yo no me he dado cuenta Vale, pues Voy desde donde estoy Corriendo por la pared Y le pego Con la acción Ok Y pendeis arriba Y ¡Bah! ¡Taca, pa! Ay, joder ¿Catorce le da? Catorce le da, sí Y Tiene una C De 8 Vale Vale, pues Veinte le da O sea que tiro Dos Doce daño Vale Vas por la pared Haces 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 Por atrás Puedes ver como Los cachos Sacan la gravedad De disparar Y podéis ver como Los cachos Empiezan a Caerse a los lados Y empiezan a No juntarse Y empiezan a Deshacerse Y está ¡Caput! ¡Martina! Ha muerto Casi muerto Por un Estúpido Móvil Y nos mata ¡Blandisluc! Y como no Os he conseguido Matar Y ya es tarde Creo que podemos Creo que es un buen Momento Para dejar Bueno, si te asomas Un poco Mi agua Sí Una pregunta Ahora que ya se deshecho El flabber ¿Vemos algo Brillante en el suelo? Iba 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 Decir eso Que Mi agua Ha ido Por arriba La dada Se queda Un poco Encima De la De la Vasija Y miras Para abajo Y en el fondo De la vasija Hay un Media Llave dorada Bien Y Bueno La sala Está un poco En llamas Todo hay que decirlo También Bueno Estupendo Y Con una llave dorada Creo que Igual Lo vamos a dejar Por hoy No habéis muerto ¿Eh? ¿Habéis estado? Ahí ¿Me dejas curarme? Puedes curarte Increíble Increíble Pero cierto Es que además He empezado la sesión Con 56 puntos Ya ha sido ¿Cuándo? He acabado Con un punto De vida Estéis siendo Complicados De matar Amigos Ya El gato El gato El gato El gato Tiene 7 milas Pues No he recibido nada Creo que Creo que Lo vamos a dejar Por hoy Habéis conseguido Pasar Y estamos Muy cerca Del final Muy muy cerca Del final Así que Pues Eso Lo dejamos Espero que lo hayáis Pasado muy bien Y Que ahí en caso Se hayáis divertido Mucho Que la gente Que iba a entrar Se haya quedado En plan Voy a entrar ya No, no voy a entrar ya Puede que sí Puede que quiero Entrarán Y Nos vemos Y todos a golpe Nos vemos el siguiente Sábado A ver Muchos besitos Adiós chicos Nos vemos Chao